Muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de trabajo global. Este es un espacio en el cual venimos con tres ciclos de trabajo global, un primero donde generamos una discusión frente a todo lo que era el nuevo contexto del trabajo global, las nuevas dinámicas que se emplean hoy en las compañías y cómo este nuevo contexto de trabajo se ve favorecido por herramientas de comunicación e interacción. Esa primera sesión tenemos para compartirles que además del grupo de personas que nos acompañaban ese día de manera presencial, pues tuvimos más asistentes de carácter virtual, tuvimos cerca de 70 personas, igualmente el testimonio y la memoria de este evento académico reposa en los espacios de Proyecto 50 donde hemos tenido más de 25 ingresos en la conferencia, lo que hace que este sea un elemento muy importante y es que los ciclos transitan tanto por lo presencial por lo virtual. Queremos igualmente en el día de hoy y continuando con esta reflexión, queremos hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con herramientas computacionales desde la experiencia y el uso de los profesores que permiten igualmente el trabajo de manera global. Y de esta manera entonces estaríamos trabajando un tercer ciclo de estas conferencias que sería ya directamente el desarrollo de estas metodologías en escenario ya de aula. Le recordamos entonces que estas tres sesiones están orientadas por el doctor Alberto Rodríguez García, decano de la Universidad en la Escuela de Ingeniería, por Ricardo Mejía Gutiérrez y por Gilberto Osorio, profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería. Le recordamos además que esta sesión se está transmitiendo y se está grabando para que quienes no pueden estar de manera presencial lo puedan hacer por medios virtuales y que igualmente el micrófono que en este momento porto lo que hace simplemente no es amplificar el sonido sino que simplemente nos sirve como un espacio para dejar un registro y una grabación de la sesión como tal. Recordamos igualmente que las preguntas y comentarios se realizan al final de la exposición y bueno entonces bienvenidos a este ciclo de trabajo global. Creo que es muy interesante para la Escuela de Ingeniería comenzar a abrir estos espacios que no solamente hablan de la arquitectura de diferentes procesos que se llevan en la universidad, en la Escuela de Ingeniería, sino que igualmente reflexionan sobre las diferentes herramientas y técnicas que igualmente se están trabajando y en esos últimos ciclos una de las características es ya directamente la aplicación en la docencia. Entonces en este momento en la Escuela de Ingeniería tenemos dos ciclos, un ciclo de creatividad que la semana pasada tuvimos una sesión con el profesor Juan Diego Ramos y el ciclo de trabajo global. Entonces para todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con las sesiones. Esta es la segunda sesión. Bueno, la primera lo que hicimos fue hacer como el contexto de trabajo digamos de los ingenieros del futuro, o sea ya definitivamente esto es una realidad, no es algo pues que nos estemos inventando sino que ya se vino. Y este conjunto de herramientas y estrategias de trabajo digamos que van a regir a nuestros estudiantes o futuros ingenieros en el futuro, querámoslo o no, y de mostrar preparados para ello. Yo me acuerdo que cuando, pues viendo todos estos temas, cuando yo empecé precisamente aquí ingeniería me acuerdo todavía que nos tocaba hacer las planchas a mano y en su momento era el que quiera utilizar AutoCAD, hágale y por los laditos más metiendo. Hoy en día es inimaginable pues ver dibujo técnico sin CAD, pues modelación 3D, eso ya está inmerso pues en la cultura de trabajo del ingeniero y estas plataformas lo van a hacer. Entonces si yo estoy hablando de hace 10 años, estoy seguro que en 10 años esto va a ser ya natural para los ingenieros, entonces tenemos que estar preparados. Disponida tecnológica hay bastante, de todos los sabores y colores, digámoslo así, es un poquito lo que vamos a hablar en esta sesión. La vez pasada explicamos ese contexto de trabajo global que ya los, digamos, las empresas están imponiendo pues en el sector productivo, digámoslo así. Y esta segunda sesión vamos a ver herramientas de software para ese tipo de aplicaciones. La tercera sesión lo que vamos a hacer, vamos a explicarles un poquito las experiencias que hemos tenido porque ya hemos estado probando desde hace más o menos 3 años herramientas de trabajo global y podemos ver, pues mostrarles un poquito la experiencia que hemos tenido. Y eso nos deja unas lecciones aprendidas y caminos para mejorar también. La idea es que esto pues se empiece a implementar en los pregrados, digamos de poquitas materias, luego irá en algunos pregrados y por qué no la idea es que esto esté en toda la escuela de ingeniería y por qué no, pues en toda la universidad, finalmente es un trabajo colaborativo, no solamente de la disciplina de la ingeniería, esto tiene mucha interacción con otras disciplinas. Entonces vamos a hablar un poquito de esas plataformas de trabajo global. Quería poner esta frase, se me olvidó poner aquí el autor, pero básicamente es característica humana, siempre ha sido generar herramientas que nos ayuden a hacer el trabajo de una forma más fácil, más óptima. Eso ha sido desde la naturaleza humana desde siempre. Y por eso se ha hablado de herramientas y con los computadores obviamente se habla de herramientas computacionales. Entonces hablando un poquito del contexto de lo que hablamos la semana pasada para conectar, digamos que tenemos un escenario de una empresa, en esa empresa se lleva a cabo un proyecto, hay unas líneas que no se ven, acabo de darme cuenta. Supongo que yo tengo un proyecto multidisciplinario en una compañía con diferentes fases, ¿cierto? La semana pasada, la sesión pasada habíamos hablado un poco de una clasificación de herramientas, ahorita la retomamos ese concepto, pero a lo largo de ese proyecto se van a estar utilizando siempre herramientas que nosotros llamamos funcionales. Es decir, cada actividad tiene o puede tener una metodología o una herramienta que apoya el desarrollo de esa actividad. Hay una colaboración, bien sea entre las diferentes disciplinas o las diferentes áreas del proyecto, o hay un intercambio de información, esa información también normalmente debe ser almacenada, es decir, el conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar correctamente un proyecto son las de funcionalidad, pues funciones para desarrollar actividades, colaboración, desarrollo, perdón, administración de la información y una coordinación del proyecto para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el contexto global lo que nos ha llevado es que esto ya no es solamente en una empresa, sino que eso yo lo puedo tener equivalente en otra empresa. Y ya la colaboración no es únicamente con la misma empresa, sino que puede ser con la otra empresa, con otras disciplinas. Debajo de este contexto encontramos que, bueno, yo tengo, digamos que lo que habíamos hablado la vez pasada, el ciclo de vida del producto. Y para ese ciclo de vida del producto, entonces yo me encuentro con un conjunto de herramientas, digamoslo así, que me permiten desarrollar la actividad de la ingeniería o del mercadeo, en fin. Y tenemos primero un conjunto de herramientas, por ejemplo, de colaboración. Entonces ya, pues, muy conocido obviamente por todos el tema, pues, de videoconferencia, de chat, etc. Unas herramientas funcionales, esas herramientas sí van cambiando a medida que va avanzando el producto en sus diferentes fases. ¿Cierto? De coordinación, donde básicamente yo que tengo que tener muy claro cómo es el programa, esa coordinación de proyecto. Y finalmente el tema de administración de información. Esto es como un poquito para tratar de clasificar, como todas las herramientas que existen, porque también cuando vamos a averiguar, pues, hay muchas herramientas para muchas cosas en ingeniería y en todas las disciplinas. Entonces, tratando de agrupar esto de una u otra forma, fue, esto fue con lo que terminamos la sesión pasada, era esa agrupación, esa clasificación de herramientas. Entonces, la habíamos dividido en dos, digamos, categorías muy sencillas, que son las herramientas funcionales, aquellas que apoyan la labor puntual de una actividad muy precisa. Y todas las herramientas de soporte, todas las herramientas de soporte son, como comentamos ahora, pues, bien sea la comunicación, esa comunicación puede ser presencial, telefónica, videoconferencia, chat, etc. Administración del proyecto, y esto es un factor común en todas las herramientas y en lo que hemos visto, y es que la administración del proyecto se vuelve el eje que guía, digamos, el desarrollo de proyectos. Y la administración de información, indiscutiblemente, es el tema ya de, pues, obviamente, las bases de datos del capital intelectual de lo que se genera en un proyecto de ingeniería. Lo que hablábamos la vez pasada, una empresa realiza un proyecto y dice, ese proyecto no es bien almacenado, en cuatro o cinco años le vuelven a pedir el mismo proyecto y la empresa es como si no lo hubiera hecho. O sea, si yo tengo que volver a recabar toda esa información y volverla a hacerla, es pérdida de dinero, es pérdida de tiempos. Entonces, la administración de información es algo que desde los 80 se ha trabajado muy fuertemente y que es indispensable, pues, también en este tema de las herramientas de trabajo globalizado. Entonces, arranquemos con el tema de herramientas. Curiosamente, pues, todo esto y el tema de trabajo global y trabajo global en ingeniería se centra o ha girado alrededor de la modelación. Y eso data, pues, aquí tenemos el ejemplo. Usted fue uno de los primeros demos y hay un video, pues, si yo dan el link de la imagen, hay un video del primer demo de un sistema CAD, fue en el MIT, en el 63. Ese computador que era el tamaño de una pieza se construyó en el 58 y apenas hasta el 63 estuvo listo el software que le permitía dibujar rayitas. Ahí arrancó, digamos, que la revolución de la ingeniería o de la modelación CAD. Entonces, todo esto fue en los años 60, era investigación y con grandes compañías y grandes centros de investigación se empezaron a desarrollar los primeros softwares de CAD. Eso fue evolucionando. Entonces, digamos que en los años 70 se fundó EDS, que es lo que era Unigraphics, todavía ya no existe. Y empieza también la compañía en Europa, CATIA, Computer 3 Dimensional Interactive Application, que empieza con una interfaz 3D para CAD CAM y estos dos, digamos, que fueron los grandes pioneros de los softwares de CAD. Uno por el lado norteamericano, otro por el lado europeo. En los 80, pues, aparecen otros, digamos, proveedores. Ahí es donde empiezan a aparecer ya, pues, Pro Engineer, Autodesk. Y en los 90, ya empiezan a haber alianzas, compras. ¿Listo? Hoy en día, y lo vamos a ver un poquito al final, vamos a ver cómo está el estado de las, digamos, de los principales. Porque cuando uno va a buscar software, en realidad la oferta es muy amplia. Entonces, hay unas alianzas estratégicas, unos desarrollos. Y esto también creo que lo vimos la vez pasada. Digamos que eso fue evolucionando de la siguiente manera. Originalmente los planos, y yo me acuerdo que antiguamente se decía que el que era buen ingeniero, era aquel que era capaz de dibujar el sistema mecánico en un plano. El que era capaz de hacer eso era buen ingeniero. Eso fue cambiando a la modelación computacional. Entonces empezaron los softwares 2D, por la limitante tecnológica. Luego de softwares 2D, empezó a trabajar el tema de 3D. Empezó con geometrías muy primitivas. Luego fue evolucionando al tema del digital mock-up, donde la idea era, yo a partir del modelo 3D, yo ya puedo tener el resto de la información. O sea, antiguamente la comunicación entre ingeniería y manufactura era el plano. O sea, yo tengo que obtener el plano. El plano es el elemento de comunicación entre los diseñadores y los que lo fabrican. Pero para yo obtener ese plano, o sea, el objetivo final era siempre hacer el plano. Luego se dieron cuenta que tenían que ir a un paso más atrás y decir, lo que yo tengo que definir muy bien es ese modelo 3D. Yo una vez tenga el modelo 3D bien y claro, voy a ir tranquilamente a sacar los planos y ya puedo tener el elemento de comunicación. Entonces la atención se centró en el digital mock-up, que era el producto completo en tres dimensiones. Y luego eso fue expandiéndose. Ya el CAD no dejó de ser no solo para el producto, sino que empezó a ampliarse para el resto de la compañía. Entonces empezó con los procesos de fabricación. En fin, y fue cuando empezaron a desarrollarse las herramientas de manufactura digital. O sea, yo podía tener de forma virtual la modelación de la empresa con las diferentes líneas de producción, con los elementos de movimientos en las empresas. E inclusive ya está, y esto es un módulo muy interesante de CATIA, que es el Knowledge Word, lo que se conocía como ICAT, que es Intelligent CAD, y es simplemente meterle reglas de conocimiento a la modelación. O sea, yo puedo tener el conocimiento de ingeniería, puedo capitalizarlo en reglas que pueden ayudarme a mí, a estandarizar la parte de modelación del producto. Entonces, todo esto, el trabajo global, básicamente es, al final del día, lo que les vamos a explicar acá es el tema de las herramientas de PLM. Las herramientas de PLM han sido una evolución. Como les acabo de comentar ahora, el principal problema era la gestión de esa modelación. Es decir, arrancó con la industria aeroespacial e industria automotriz. Entonces, lo hablamos la vez pasada, imaginémonos el modelo CAT de un carro, o el modelo CAT de un avión, la cantidad de componentes que eso debe tener, y lo que implicaría yo cambiar un tornillito en cualquiera de esos modelos, puede implicar catástrofes si hablamos de un avión. Y eso fue un caso también que sucedió, y creo que fue, no sé si fue Airbus o Boeing, en un accidente que hubo, saben que hay una auditoría muy seria de todo eso, y se descubrió que hubo un cambio de un tornillo, o sea, simplemente se descubrió que la parte de atrás se había despegado, y era que habían hecho un cambio, cualquier ingeniero había hecho un cambio del diámetro del tornillo, tenía cierto diámetro, yo que sé, 10, y él por alguna razón, por el proveedor, porque quería bajar costo, lo bajó a 7, y ese cambio no se reportó, no afectó nada. Entonces, la junta, digamos que tenía el agujero para 10, y el tornillo tenía 7, así se fue el avión, y por ahí fue donde falló, el avión se accidentó, entonces, lastimosamente, pues ahí hubo pérdida de vidas humanas, etcétera, pero de ese tamaño es, digamos, lo grave que puede ser un cambio no notificado. Entonces, primero arrancó con los sistemas de PDM, y era gestionemos todos esos modelos 3D de productos complejos. Entonces, arrancó con el tema de gestión de documentos, empezaron a salir las bases de datos para modelaciones de CAD, el Bill of Materials, fue cuando empezó muy fuertemente el tema de organizar ese diseño a través de una forma estructurada, y es lo que se conoce como el Bill of Materials, que simplemente es la estructura del producto. Hoy en día, todavía, columna vertebral de todos estos sistemas. Todos estos sistemas siempre buscan organizar estructura del producto de tal manera que se entienda todos sus diferentes subsistemas y componentes, y finalmente de esa forma es que se va a ir a guardar a las bases de datos de PLM. Entonces, luego, empezó a haber otro tipo de, digamos, de necesidades. Entonces, ya no era tanto de la gestión de los modelos, sino que ya empezaba a haber, por ejemplo, el control de cambios, que es lo que les acabo de comentar del tornillito. O ahora vemos en un videito, cuando hay un cambio no notificado, entonces, si yo ya tengo las piezas y resulta que yo hice un cambio, esos cambios afectan diferentes componentes del producto. Entonces, a través de la estructura del producto, yo puedo ir a ver qué componentes se afectan. Y, en teoría, yo no puedo hacer un cambio hasta que las diferentes entidades o personas afectadas den la autorización o estén prevenidas de ese cambio. Entonces, si yo hago un cambio en una cierta pieza, eso es de un eje, eso requiere que el que vaya a hacer el agujero donde va ese eje, también lo cambie. Eso pasaba mucho, que se hacían ese tipo de cambios, y eso no se notificaba, entonces luego eran problemas de manufactura. Eje y agujero construidos, y eso luego no ensamblaba. Entonces, la idea es prevenir todos esos cambios desde el inicio, y eso es todo lo que se conoce como change management. Gestión de la estructura del producto, lo que les decía, que es el tema del árbol, y gestión de la configuración, pues eso era un problema muy tonto, y que hasta hace poquito pasaba, y era, alguien hacía el plano en milímetros, y alguien lo hacían pulgadas, y todos felices, y cuando llegan a ensamblarlo, eso estaba completamente desproporcionado. Eso pasaba, o pasa todavía. Luego ya entonces, por allá en los 95, ya empezó como, esto todo eran unas interfaces, o sea, era muy robusto, era típica pantalla negra, con letrica verde, y llene pues ahí en la linecita el código de la pieza, busque, y era todo muy, digamos, poco amigable. Por allá por en el 95, cuando llegó Windows 95, fue que empezaron a hacer mejoras, digamos, a la interfaz de usuario, y digamos que hoy en día, esta pues la referencia igual no es muy nueva, pero ya hablamos del tema de PLM, inclusive ya este concepto está empezando a cambiar, también se los cuento ahora, y es la visión de Daso System, y ya hay una definición completa del producto, gestión del ciclo de vida del producto, y hablar de gestión del ciclo de vida del producto es lo que veíamos la vez pasada, ya la información del diseño ya no es solamente el modelo, ese modelo, para yo llegar a ese modelo, yo tuve que haber hecho unos cálculos, tuve que haber hecho unas averiguaciones de proveedores, tuve que haber hecho X o Y cosas, y toda esa información que yo dejé de almacenar es información perdida, es capital intelectual de la empresa, entonces eso es lo que hay que administrar también, entonces ya imagínense un avión con N mil partes, y cada parte con N mil, digamos, ítems de información sobre esa parte, ya ustedes se darán cuenta del volumen de información que manejan este tipo de productos. Entonces, se empezó a hablar del tema de centralización, que es básicamente lo que busca el PLM y las diferentes disciplinas, tratar de manejar en el mismo lugar esa información. Entonces, digamos que cuando arrancamos como los proyectos de investigación en estos temas de PLM, partimos de una definición básica, inclusive en su momento lo habíamos discutido con el decano, y era que PLM, o sea, PLM no es un software, o sea, yo encuentro software de PLM, pero un software que yo no le doy doble clic, y que ya me funcionó, es todo lo contrario, es una forma de trabajar, es una forma de pensar, entonces, PLM finalmente es una estrategia, y lo que busca esa estrategia es gobernar, o sea, gobernar es una palabra más allá de gestionar, todo lo que es la gente, los procesos que es lo que hace esas personas, cuáles son las herramientas que utilizan, y la información que produce. Y eso, a todo lo largo del ciclo de vida del producto, o sea, lo tiene que hacer tanto el diseñador, como el de mercadeo, como el de fabricación, como el de mantenimiento. Cada pieza que dejemos de incorporar del ciclo de vida del producto, es información que se está perdiendo. Entonces, en su momento también hicimos un estado del arte, digamos, de las principales referencias de PLM, y sacamos un conjunto de palabras claves, es decir, porque definiciones, ahora ustedes deben decir, no, es que esa definición no me gusta, tranquilos, no les tiene que gustar, cada uno adopta su propia definición. Es que definiciones hay muchas, y precisamente con escenas de tratar de entender un poquito eso, nosotros buscamos las diferentes definiciones, estas son las principales referencias de PLM, digamos, más recientes, y cada uno hablaba de, pues, de unas palabras distintas, sin embargo, el trasfondo de la definición, sí era coherente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, pues, de lo que se requería, entonces, algunos hablaban de la empresa extendida, otros de los stakeholders, personas, entonces, fíjense que son palabras que finalmente son sinónimos, y el trasfondo de eso es que es algo distribuido, que son diferentes personas. ¿Qué es lo que hace? Porque es que algunos decían, no, es que eso lo maneja, es que otros gobiernan, otros decían, gestiona, como quieran. Finalmente, es una acción de algo sobre estos entes, digamos, que participan ahí. ¿Qué es lo que maneja? Información, conocimiento, capital intelectual, y algunas otras palabras claves, y, obviamente, casi todas, salvo dos, hablan del ciclo de vida del producto. Entonces, con esta conjunción de palabras, finalmente, nosotros tratamos como de montar una definición integradora, que tampoco les tiene que gustar, pero, básicamente, esta definición es, agrupa, como los diferentes conceptos que acabamos de mencionar. Y decíamos, la administración del ciclo de vida del producto, PLM, es una estrategia, y esa estrategia se desarrolla para administrar el ciclo de vida del producto a través de la gestión de capital intelectual, y dejamos capital intelectual porque nos vamos más allá de la información, de los datos, no, capital intelectual, es todo ese tipo de experiencia que tiene una compañía, que se genera en torno al ciclo de vida del producto, obviamente, en la empresa extendida, porque estamos hablando ya de un tema de globalización, y mediante la integración, de lo que veíamos en la primera definición, obviamente, de personas, procesos y recursos, que se apoyan en una cultura organizacional y que se puede soportar en una plataforma tecnológica, porque se puede trabajar con filosofía PLM sin tener plataforma tecnológica. Eso es lo de hecho de yo coordinar con la empresa la forma en que gestiono los archivos, dónde los voy a guardar, cómo los voy a nomenclar. Finalmente, yo no necesito software, el software lo que me permite es automatizar esos procesos, ¿de acuerdo? pero no necesito un software. Entonces, finalmente, PLM, todo lo que se ha discutido, lo que se ha publicado, básicamente, lo que permite el PLM es estructurar y estandarizar el manejo de la información. Antiguamente es eso, cada uno maneja en su computador su archivo, luego el plano lo imprimían y por allá en el taller le cambiaban las dimensiones, finalmente obteníamos un producto que no correspondía a lo que se había diseñado, porque toda esa información se va perdiendo en esa cadena de intervención de todos los que interactúan. Soporte al proceso de toma de decisiones, eso suena como como fui fumado, y eso qué es, y eso y pajaritos en el aire, no. Lo que quiere decir eso es el hecho de que yo tenga la información accesible en el lugar correcto, en la versión correcta, ¿cierto? Esa que siempre hemos dicho, me permite a mí tomar decisiones, acuerde que tomar decisiones se pueden hacer con o sin información, si lo hago sin información lo estoy haciendo a riesgo, si lo hago con información tengo conocimiento de causa para poderla tomar, si yo tengo la información disponible me permite a mí tomar mejores decisiones, si yo no tengo mejor, si yo no tengo información yo puedo igual tomar la decisión y me puede ir bien o me puede ir mal, pero lo que busca PLM es tratar de proveer la información correcta en el lugar correcto, en la versión correcta, para que los que toman decisiones tengan elementos para poder hacerlo, entonces básicamente es lo que se refiere a esa frase. La trazabilidad, esto es indiscutiblemente uno de los grandes puntos que trabaja el PLM y eso sí, gracias a las herramientas informáticas es que eso tiene un control de quién lo abrió, quién lo revisó, a quién se lo envió, cuándo llegó, ahí sí, ah, es que, no, es que nada, ahí dice, tres de la tarde, cualquier cosa, entonces finalmente hay una trazabilidad, todo eso es manejable obviamente, a qué nivel de trazabilidad quiero llegar yo, porque también eso es un volumen de información que hay que manejar, pero eso es una de las grandes ventajas que me permite a mí tener todas estas plataformas. Conector de usuarios dispersos es simplemente el hecho de que ya todo el mundo esté de forma distribuida, ah, y se me olvidó aquí en la pasada, es que en la evolución de todas estas plataformas también hemos visto que todo esto está migrando de ser plataformas muy robustas que corrian en Unix a web, es decir, hoy en día los PLM la tendencia es a que todo esto esté en la nube, precisamente para que todas las personas y diferentes actores tengan acceso a la información independientemente del lugar de trabajo donde se encuentren. Entonces, esto es el tema de conectar los usuarios, estandarizar, automatizar y acelerar los procesos gracias a todo lo que he estado mejorando, manejo centralizado de la información, finalmente esto viene al tema de una base de datos centralizada, reducciones de tiempos de búsqueda y creo que esto lo hablamos la vez pasada y era, podemos hacer un estudio hoy en las empresas y de las ocho horas de trabajo de un ingeniero, podemos, no tengo el dato en este momento, pero hay una estadística que dice que se pueden pasar el 30% de su tiempo buscando la información que necesita. O sea, eso es absurdo pensar que en una empresa yo tengo una persona que llega a las primeras tres horas de trabajo a ponerse a buscar el archivo que necesita trabajar. Eso, si yo me pongo desde el punto de vista de un operador, de un empresario, eso es plata quemada, teniendo pues obviamente las herramientas. Entonces, eso es muy delicado y eso se vio muy fuertemente cuando se empezaron a reducir drásticamente los ciclos de desarrollo de los productos. O sea, ¿se acuerdan cuando hubo una presión muy fuerte para reducir el ciclo de trabajo de los carros, de los aviones? O sea, antes un carro se demoraba 10 años en producirse, hoy se pueden demorar dos años. Eso, gracias a ese tipo de cosas. Antes pasaba que el plano, no, espérate, yo lo busco, es que lo tiene fulano, es que no coincide con el Benicio en temor a analizar cuál es, eso todavía pasa. Pero ese tipo de cosas es lo que precisamente trata de buscar este tipo de herramientas. Ahora bien, les recuerdo, la herramienta puede estar implementada, pero si no está bien adoptada la filosofía de trabajo PLM, muy bonito el PLM, pero si no está bien adaptada la filosofía de trabajo, no va a funcionar tampoco el PLM. Reuso eficiente la información, pues se puede también reintegrar. Integración con clientes y proveedores, esto es el otro tema de yo poder colaborar con los aliados, quiere decir que yo le puedo dar acceso, por ejemplo, a mi cliente para que vea el estado de avance del proyecto, o sea, yo puedo decidir. A mi proveedor, por ejemplo, para cotizaciones, le puedo dar acceso a ciertas partes, ciertos módulos, ciertos planos, cotice por acá, este es el flujo de trabajo de la cotización, cuando usted por el sistema llene esto, o sea, permite automatizar muchas cosas. Y este es un pequeño videíto, así se oye, miremos. Más y Rich, trabaja por Megawings, una compañía de avance, una compañía de avance, su CEO, stefan wants matt and rich to help the organization tackle the rising manufacturing costs and delays in the manufacturing process matt and rich noticed that the product development process for aeroplanes is extremely complex and challenging with tens of thousands of unique parts and millions of total parts these parts are provided by thousands of suppliers from across the globe for instance they have placed an order with the korean company for the wingtips and tail cone while another company in japan is supplying them with the wing box also while they are getting the main nose section of their airplane built in the u.s a company in the uk is building the nose landing gear mega wings has to keep in touch with all these companies manually through email fax and telephone to keep track of the manufacturing process for example when there's a change in the design of the wingtip it requires an appropriate change in the design of the wing box this information needs to be sent across to all the stakeholders in the process however by the time the wing box supplier receives the revised design documents and imports it to their product life cycle management system they have already finished manufacturing a major part of the wing box the change in the design of the wing tip makes the part unsuitable for use and requires them to redesign and manufacture it this adds up to the production costs and delays in the process based on their observation matt and rich identify two key requirements to reduce costs and make the process more efficient first the ability to constantly monitor the entire manufacturing process and second to securely share product information with stakeholders on time while working on this solution they happen to come across a demo that showcases a new solution called cordis collaborative engineering cordis collaborative engineering allows manufacturing organizations to efficiently collaborate with their partners in the supply chain and monitor the life cycle of every project on a scheduled basis it is not only easy to deploy manage and control but is also highly customizable and can easily adapt to change excited they decide to try it out with cordis collaborative engineering matt and rich connect all the suppliers in the supply chain by federating data from different systems so that all stakeholders can have access to product information through their own systems at the right time matt and rich build an airplane the new way now when the system identifies a change in the design of the wing tip made by the suppliers in korea the wing box manufacturers in japan are immediately notified they can easily view the revisions in the design within their product life cycle management system and alter the design of the wing box to suit the changes as soon as the wing box design is revised the system checks it again to ensure there are no potential conflicts it also updates the wing tip manufacturer of the status of the wing box at any time stefan can now access and view the status of each individual with cordis collaborative engineering matt and rich are able to build their airplane faster and at much less cost than before with cordis collaborative engineering organizations can have information dispersed in a process controlled way shorten cycle times disparate systems working together increased production volume want to know more visit our website for more information this video is of one of the providers not referring to the platform but the video explains very well what we are talking about now the issue of the quantity of information and the fact of what can happen with the notification of changes then there is very well explained the issue of if a provider does a change here and while the notification traditional by telephone or while the other can start to build and no one has realized that here has changed or this one here does not know if he can make that change here when I have everything connected, the fact that I have to do a change here, the fact that I have to do a change here the example is very simple, the change management what it does is that it is that it is taking to me the power of my things on my things, so it is how it is you can write as an example of that, and if a piece and I have to finish it and I have to do it it is not my time, and I cannot send it in my hands without calling any permission what does that mean, that is simply that, the axis is not a 10, that was 8 then the process of change management has a protocol that you revide and you should make this change, you need to make this change, you need to make this change, the the change changes, you need to forecast who depends on that piece, you communicate all Entonces, si yo soy el del agujero, pues si me dicen, ve, lo voy a cambiar de 10 a 7, yo puedo decir, hágale, no importa. O, no, no, usted no puede cambiar porque es que esto y esto y aquello. O sea, se pueden ver las implicaciones desde el principio. No esperar a que lleguen las dos piezas construidas y que luego no ensamblen. Todo eso también aquí hablan de definir el proceso. Definir ese proceso es muy importante y es parte de la estrategia. Es decir, ¿cuál es ese proceso de diseño? ¿Cuáles son esas fases? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué herramientas se utiliza? ¿Qué información produce? ¿Quién la utiliza? ¿Cómo se va a llamar ese documento? Todo eso es una implementación de PLM. Eso no es fácil. Son proyectos complejos y de largas duraciones. Pero digamos que este video es, bueno, didáctico para mostrar un poquito como el escenario global. Hay mucha documentación. De hecho, una compañía muy grande que se llama SimData, que son consultores de PLM. Ellos tienen muchas publicaciones periódicas. Y estos son como, digamos, beneficios que se han reportado a lo largo de la historia con PLM. De grandes implementaciones. Entonces, normalmente se puede hablar, bueno, que hay un reuso de componentes. Es decir, yo ya tengo diseñado ciertas partes que puedo utilizar para varios productos. Entonces, yo simplemente vengo y los tomo y vuelvo y los utilizo. Reducción de tiempo. Time to market es el tiempo entre que yo diseño y el producto que está a la venta. Esto es donde siempre se ha visto más claro el beneficio. Tanto en el ahorro de tiempo de búsqueda de información, como en la, digamos, en la ingeniería concurrente. Cuando todos se sientan a hablar, se minimizan los tiempos de retrabajos, gracias a los errores posteriores. Reducción del número de partes. Bueno, en fin. Hay muchos errores. Entonces, este es el de, este es un ciclo de lo que les decía de solicitudes, este es Easy OS, Engineering Change Order. Es una orden de cambio de ingeniería. Cuando yo tengo una pieza que terminé y que voy a mandar a, pues que debo cambiarla, ese proceso administrativo de gestionar ese cambio es complejo y largo. Con la automatización que puede ofrecer PLM, esos procesos se reducen entre 50 y 60 por ciento. En tiempo y en costo. Entonces, en fin. En fin, hay una cantidad de beneficios probados, pero a mí siempre me gusta resaltar es, ese es el beneficio cuando queda, digamos, bien implementado. Es decir, debe estar bien adoptada la filosofía de trabajo y funcionando en la herramienta. Cualquier cosa que falle por ahí, pues obviamente puede comprometer estos beneficios. Entonces, la pregunta siempre, y eso nos pasa mucho acá, aquí estamos bombardeados por los sistemas ERP. La sociedad colombiana antioqueña ha sido una empresa tradicionalmente comercializadora, productora, más que diseñadora de productos. Eso está, digamos, cambiando un poquito. Pero aquí estamos en todas las empresas bombardeados por los sistemas ERP. Entonces, preguntan siempre, ah, bueno, ¿cuál es la diferencia con ERP? Digamos que la familia de productos ERP, Supply Chain Management y Customer Relationship Management, junto con PLM, son familias de productos equivalentes. Es decir, ellos son puras y simplemente bases de datos. Ahora, los proveedores son distintos. Y hay proveedores que, digamos, que tratan de, como quien dice, cogerle funcionalidades al otro un poquito. Entonces, yo puedo escuchar, y de hecho lo van a escuchar, los que conocen de sistemas ERP, han visto, por ejemplo, que es SAP. SAP está ofreciendo un módulo PLM. Es porque ese módulo PLM logra cobijar un poquito de las funcionalidades de lo que hace PLM. Lo mismo, PLM también coge un poquito de las funcionalidades del ERP. Y lo mismo con el Supply Chain y con lo otro. Son familias de productos equivalentes. Son bases de datos. Obviamente, depende de los proveedores que yo utilice, tendré compatibilidades o no. Y también depende del enfoque del negocio. No son excluyentes. Estas herramientas finalmente se utilizan o su fuerte está en diferentes etapas del ciclo de vida del producto. Entonces, finalmente, las herramientas, cuando las empresas se enfocan mucho en el desarrollo de productos, en la investigación y desarrollo, hay un trabajo muy fuerte con PLM. Mientras que las empresas productoras, como somos en nuestra mayoría, pues, en la industria colombiana, son más fuertes en ERP, porque ya es la gestión de ese diseño que ya está listo. Obviamente, todavía se utilizan de las otras y por aquí también ya empieza a utilizar. Siempre hay una gestión de los clientes y por aquí hay un manejo de proveedores. Entonces, no son excluyentes. Digamos que la importancia varía dependiendo de en qué fase del ciclo de vida del producto se encuentre la empresa, digámoslo así. Esta otra es un poquito interesante. La estadística, pues, no está muy actualizada, pero es muy sencillo el análisis. Las herramientas de PLM tradicionales son desarrollos de las casas matrices de proveedores de software de CAD. De entrada, sabemos que los software de CAD, pues, hombre, para una empresa pequeña, pues, puede ser costoso. No tanto, pues, eso ha bajado bastante. Pero los software de PLM son todavía más costosos que las licencias de CAD. Y cuando hablamos de las licencias de PLM, tenemos, pues, lo que yo digo, el Roll Royce de los PLM, que son las herramientas de DASO y tenemos otros más asequibles, digámoslo de esta manera. Pero, en una implementación de PLM, el costo de la licencia no es significativo. O sea, eso es lo que menos vale. Y digamos que en la estadística que demuestra acá, que va creciendo, es, en una implementación de PLM, yo tengo el costo del software, o sea, la licencia es, por ahí, el 25%. El costo de la infraestructura y el mantenimiento de ese software, no puede llegar al 5 o 10%. Y el resto son toda la consultoría asociada o todo el proceso de adopción y creación de la estrategia de trabajo de la empresa. Porque eso no funciona igual un PLM en un lado que en otro. Hay que entrar a definir muchas cosas que las empresas tienen que trabajar. Nomenclatura de los archivos, qué tipo de procesos tengo, proveedores que manejo, el número de aliados, el número de personas que están involucradas, el número, etcétera, etcétera. Como eso es completamente variable, es, y esto sí es muy equivalente a las implementaciones de ERP, lo mismo que las otras, que son muy dispendiosas, digamoslo así, para no ligar todo al costo en el tema de implementaciones. Porque hay que tener muy bien adaptados diferentes conceptos. Y digamos que los sistemas PLM en el mundo es un mercado que mueve muchísimo dinero porque está, digamos que, fuertemente pilotado, digamoslo así, por las grandes compañías aerospaciales y automotrices. Entonces, esa estadística, pues, que es viejita, esto era por ahí de 2006, o algo así, y se movían 9 mil millones de dólares al año en el tema de PLM. Donde hay unas grandes consultoras, pues, que se enfocan en toda esta cuota de mercado. Entonces, como unas primeras conclusiones de esto, antes de entrar a ver los software, es que el PLM es más una filosofía de trabajo que una herramienta de software como tal. O sea, la herramienta de software lo que permite es la automatización. De esas buenas prácticas de ingeniería. Y, esas herramientas de PLM deben precisamente adaptarse, customizarse, para ser bien implementadas en la empresa y eso es un trabajo que es difícil. Por la estructuración que hay que hacer del proceso y por la adopción. No es tampoco una mentira que muchas veces la imposición de nuevas formas de trabajo es complicado. Entonces, muchas veces hay un, como un rechazo al cambio. Pero eso es natural en todo el tema de tecnologías de información. Entonces, ahora sí, para pasar al tema ya de plataformas, entonces, la, de las herramientas que existen en el mercado, pues, hay muchas. Hay infinidad de herramientas. Sin embargo, resalto, digamos, que son las que son más familiares para nosotros y los proveedores más conocidos y reconocidos en el mercado. Arranco de abajo para arriba, las herramientas de Siemens, que es el, es el software, ese antiguamente era el Unigraphics, o sea, que son las herramientas de Solid Edge, NX, en fin, no, SolidWorks es de Dasome. Estas son herramientas que cogió Siemens, le está dando un gran impulso desde el punto de vista de comercialización y está siendo bastante adoptada. Es una herramienta fuerte. Todas tienen, ahorita vamos a ver que PLM es una parte de, digamos, de las herramientas de ingeniería. El PLM se complementa con las herramientas de CAD, de CAM, de simulación. Entonces, casi todas estas herramientas tienen su herramienta de CAD. En este caso es Solid Edge o NX, Solid Edge es la más light, NX es la más robusta. Tiene las herramientas de simulación también, pues, de, de manufactura, en fin. Y de PLM. PTC, que es la que tenemos en la universidad, digamos, por tradición, en el tema de CAD. Entonces, el software de CAD es lo que antes era PRO-E, que ahora se llama CREO. Tiene, el WinChill es el PLM y tiene, pues, otras herramientas adicionales. Cuando hablo de pequeña y mediana y mediana grande es porque a veces ellos tienen diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, Siemens, el TeamCenter es el módulo de PLM de las herramientas de Siemens. Tienen el TeamCenter 8, que era, o ya está en el 9, creo, que es como el más robusto para empresas grandes y tienen un TeamCenter Express que es más limitado en funcionalidad, pero que puede ser para pequeña y mediana industria. Win, ah, esto me corrigió ahí, eso no es, el WinChill, eso está mal escrito, es el, el WinChill robusto para grandes empresas y ellos tienen una modalidad que es WinChill on demand, que es en la nube, subcontratado con ellos, donde uno le paga por número de usuarios o por volumen de información. Y a DASO System, vamos a enfocar la presentación de aquí para allá en estos dos, en las herramientas de DASO y las herramientas de ARAS, porque yo, desde mi punto de vista son los dos extremos, desde la superherramienta que hace todo, que es una maravilla, que me encanta, pero que igual vale, y alternativas de solución, porque yo me acuerdo cuando, cuando, cuando yo volví a Colombia, digamos que yo venía un poco triste porque estas cosas, pues digamos, esto aquí, pues es difícil, esta herramienta de ARAS que hemos venido trabajando con ella desde 2010 ha demostrado ser una perfecta plataforma que le compite a los sistemas de PLM tradicionales, todo con sus pros y con sus contras, obviamente, todo adaptado para una industria y la otra, pero esto lo que nos permite pensar es, bueno, hay posibilidades acá, el hecho de yo querer implementar una herramienta de PLM ya no me puedo limitar a que el costo de la licencia es muy alto, no, yo tengo herramientas que ahora sí me permiten trabajar aquí, digamos, en la industria local con herramientas PLM sin tener que envidiar ciertas funcionalidades después de las otras herramientas. Entonces, vamos a enfocarnos en estas dos, vamos a hablar de DAZO y de ARAS, voy a arrancar con ARAS, ARAS es una plataforma, entonces se mete en www.aras.com y ahí aparece toda la información, esta plataforma es open source y es gratuita, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el truco? Bueno, pero entonces, ¿qué? La plataforma no nos limita en número de usuarios, la plataforma no nos limita en usabilidad, la plataforma no limita a nada, o sea, digamos que el modelo de negocio de la empresa es con empresas grandes porque ellos cobran el servicio de consultoría de implementación, entonces ahí digamos que es donde la empresa digamos que funciona, pero para aplicaciones más pequeñas o al que la quiera adoptar puede descargar completamente la plataforma sin ninguna limitante, entonces este tipo de esto tomaba la página de ellos es un software que está listo para la operación corporativa, yo me acuerdo yo en un computador del mezanine acá en el 2009 di una tarde lluviosa me senté, en dos horas lo tenía instalado corriendo y todo funcionando y yo quedé muy sorprendido porque yo me dije, ¿dónde está el truco? Llevo ahí varios años y todavía no lo he encontrado pues sí tiene sus problemitas obviamente, pero es una herramienta que nos permite o sea nos da acceso a este tipo de estrategias de trabajo, acceso completo a la solución, usuarios ilimitados ahora sí depende de la configuración, por ejemplo lo que yo instalé en el mezanine en su momento pues me serviría para la red interna, si yo quiero hacerlo más corporativo para más usuarios ya sí necesita otro tipo de instalación, ya necesitas más servidores y ahorita hablamos un poquito de eso que puede llegar hasta mil usuarios, entonces dependiendo de lo que se requiera pues no está limitado en usuarios y no la configuración que yo le ponga. No requiere capital y yo siempre hago la relación y es que open source no quiere decir gratis, open source simplemente quiere decir que es código abierto y que yo puedo personalizarlo, pero detrás de eso pues hay unos costos porque finalmente yo no puedo decir que este PLM es gratis, no, necesito un servidor, necesito la persona que lo atiende, necesito alguien que está ahí pendiente, los upgrades que vienen cada rato hay que instalarlo, entonces finalmente eso detrás no es gratis y hay algunas funcionalidades que son como estos open source hay una comunidad de desarrollo muy grande y hay mucha oferta, entonces hay muchos módulos que venden terceros que son muy buenos y ahorita vemos por ejemplo hay uno que si me ha hecho mucha falta pero miraremos cuando de pronto lo compraremos y es un tema de los conectores con los sistemas de CAD, ahorita los vamos a hablar porque esta plataforma es la única digamos de estas que no viene de una casa matriz de software de CAD obviamente pues Siemens que venía de Unigrafix PTC pues que viene de Crio y Daso que viene de Catia Aras es una empresa es un independiente que desarrolló esta plataforma esta solución entonces es completamente independiente de plataforma de CAD entonces un poquito de tecnología esta herramienta esto es un ya es digamos el tema de la nube es decir esto se accede por web y lo que hay que hacer ahí es instalarlo y hay tres componentes principales para no entrar mucho en detalle pues de la instalación y todo eso simplemente quiero comentar que hay un servidor de base de datos porque no hay que olvidar que todas estas herramientas son bases de datos un Vault que finalmente es como quien dice la carpeta donde va a estar guardada esa información el tamaño del Vault es el que me va a determinar el tamaño o la capacidad digamos de lo que yo pueda almacenar obviamente si yo voy a almacenar un avión pues no puedo guardarlo en un computadorcito personal necesito pues todo un sistema más grande de almacenamiento y el tema de Application Servers que son todos los servicios web que me permiten que todo esto corra entonces lo que yo les decía del número de usuarios depende de la configuración no voy a entrar en detalle pero supongamos que un computador sencillo esto cambió un poquito pero no mucho pero yo en un computador de de dual core de 2 gigas de 2 gigas de 2 gigas de 2 gigas de RAM yo puedo tener un servidorcito chiquito de de este sistema PLM y ese servidorcito me da a mí para 250 usuarios si yo quiero una implementación más compleja yo ya puedo distribuir los servicios entonces yo en un lado tengo la base de datos en el otro tengo los servicios web y en el otro tengo el Vault ahorita de pronto si hay dudas un poquito más técnicas de esto les explico un poquito la diferencia entre la base de datos y el Vault les explico por qué y a medida que yo voy creciendo pues yo voy a llegar a tener mil usuarios obviamente con una implementación más compleja entonces repito el tema de que Aras es gratis el Aras sí es gratis pero para la licencia yo necesito una infraestructura de todas maneras de servicio web que eso de todas maneras tiene un costo por ahí oculto bueno esto es para pruebas bla bla y eso me genera a mí una infraestructura de esta y es el servicio de PLM en la nube pues aquí nuestra nube está en el 18 quinto piso pues normalmente eso es transparente para el usuario lo que tenemos es que yo puedo manejar diferentes proyectos utilizando pues los diferentes módulos de la plataforma y a través de internet simplemente va y me está accediendo un servidor esta es la infraestructura que tenemos acá y el PLM lo tenemos instalado en el servidor Pluton aquí en el 18 entonces que son ventajas ilimitantes entonces de las ventajas de esta plataforma pues es que es de bajo costo es decir el tema de que la licencia sea gratuita pues me reduce los costos no es que sea gratis repito hay unos costos detrás de hay funcionalidades equivalentes a los sistemas a los softwares comerciales ahorita les cuento ahorita tenemos unos pantallazos como para darnos idea pues ya como del software como es y tiene lo que tiene perdón los módulos PLM de los grandes proveedores fácil de instalar pues yo hice fácil de instalar lo puse yo porque a mí me pareció muy fácil pero yo si a mí me ponen a instalar este yo no lo decía hacer ahí se necesita el apoyo obviamente de centro informática y ya todos los expertos pues en el tema pero no es complicado pues acabamos de hacer la actualización a la última versión y eso fue 20 minutos clic 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 entonces finalmente si hay cierta sencillez contrario a las grandes aplicaciones y aquí si hemos tenido la experiencia inclusive con Siemens fue muy fue difícil la implementación no imposible pero fue un proceso más largo que tuvieron que mandar gente inclusive hubo parches que se desarrollaron acá que tuvieron que mandar a Brasil para exportar ese parche entonces es una implementación más compleja y más robusta entonces repito esto es una hombre esta no es la solución quizás para Boeing pues para la NASA quizás no pero para nuestra realidad es ideal para la pequeña y mediana empresa o sea yo no puedo privar a mis empresas de trabajar con estrategias de trabajo de clase mundial o sea ya no es la disculpa el costo de la licencia ya no es la disculpa ¿cuáles son limitantes? pues no no es limitante pero como todo está desarrollado en Microsoft entonces aquí ya hablos los fanáticos de Apple son los que ay no como así yo no puedo entrar desde Safari y ah que pegue pues desafortunadamente como todo está desarrollado con Microsoft pues se necesita Internet Explorer Windows o una partición Windows en fin necesita Windows entonces aquí hay algunos que no les gusta otros que no tienen problema con eso pero digamos que es limitante y otra y esta sí es una de las grandes bueno no limitantes pero el proceso manual ahorita lo vemos es más complicado y es los conectores con herramientas CAD es decir el PLM Aras es el módulo de PLM o sea de toda la gestión ahorita vemos de qué diferentes módulos pero no tiene CAD o sea esto no hace modelaciones esto no hace simulaciones no yo lo que hago es que complemento mi suite de software con este sistema PLM entonces lo que yo hago es que simplemente trabajo con mis aplicaciones externas y el resultado de esas aplicaciones yo las subo al PLM entonces yo hago una modelación yo voy y subo el archivo al PLM y ahí es donde me hace toda la gestión el control de la versión quién lo revisó quién lo verificó el workflow etcétera a diferencia de las herramientas que ya vienen si yo compro por ejemplo un CATIA y el PLM CATIA pues eso ya viene integrado ahorita les cuento inclusive cómo está el cambio y hacia dónde va la tendencia cuando tú generas el CAT el modelo en 3D eso automáticamente no se sube al PLM el que lo diseña el que lo diseña cuando ya está revisado ahí sí le da la propiedad al PLM y ya se genera ya el archivo para que otra persona lo pueda cambiar entonces cuál es la diferencia con Ares porque cuál es lo mismo porque cuál es lo mismo es que como Solid es de DASO y el PLM de DASO es CATIA bueno era Smart Team ahora es CATIA V6 ellos dos no están integrados entonces ahí estamos en el mismo problema sí, porque aquí los dos tienen el mismo problema correcto que son las que tú quieres comparar por eso es que yo lo puse por eso es yo alguna vez alguna vez puse aquí desventajas pero finalmente no son las ventajas es alguna limitante pero correcto con SolidWorks y con el PLM de SolidWorks es como tú dices es externo yo lo creo y luego lo subo pero si yo compro por ejemplo el CATIA con el antes cuando era V5 con el Smart Team era directo o sea ahí me salía a mí el menú directamente abrir y bajar del servidor y por ejemplo con con Ares y SolidWorks no es igual funciona sí funcionan igual pero entonces solo uno es más caro porque lo con la licencia es que fallábamos la ventaja de esto es que yo tengo SolidWorks y a mí me sirve perfectamente esto por ejemplo en la universidad utilizamos Crio y SolidWorks perfectamente nos sirve esto ahorita vemos cuál es un poquito la desventaja del conector entonces digamos que normalmente en una empresa yo tengo pues a horas penas digamos el software de CAT y yo que una base de datos de proveedores es como las herramientas que yo tengo y el resto pues es un vacío ahí yo no sé qué pasa en el proceso lo que hace el PLM entonces les recuerdo hay unas herramientas de CAT de simulación ¿cierto? de terceros o de la misma empresa pues ahorita miramos eso un poquito pero finalmente yo no tengo ni visibilidad ni procesos repetibles no veo nada lo que ofrece el PLM es la gestión de todo eso y los sistemas PLM es a través de módulos entonces esto es digamos la visión Aras pero esta aplica para todos los sistemas PLM lo que ofrecen los módulos de PLM de las plataformas es módulos es decir por ejemplo uno de administración de proyectos esto lo tienen casi todos este es muy común y lo decía al principio el tema de gestión de proyectos es muy común en este tipo de aplicaciones entonces ¿qué me tiene él ahí? hombre un día un cronograma de proyecto en tiempo real o no al cual yo le asocio archivos le asocio personas responsabilidades etcétera tengo el document management que eso viene inclusive pues de la ingeniería de software pues hay muchos de gestión de documentos y gestión de cambios y versiones es exactamente igual para las modelaciones entonces el que subió la parte el que la descargó esta la versión 5 esta la versión ya revisada en fin el tema de change management por ejemplo aras tiene una instalación por ejemplo la instalación limpia donde base de datos y ya o tiene una instalación preconfigurada con algunos módulos de estos este change management el CMII es un estándar internacional utilizado en la industria aeroespacial que ya tiene unos protocolos definidos para el change management y es lo que les decía si alguien quiere hacer un cambio en una pieza este protocolo ya te dice listo esa demanda de cambio esa solicitud de cambio la debe revisar un especialista que consulta en el sistema las dependencias notifica las dependencias recibe las notificaciones valida si el cambio se puede hacer rechaza el cambio notifica el gerente si el otro reclama porque es imperativo en fin es todo un protocolo que es un flujo de trabajo que ya está predeterminado entonces también lo tiene por ejemplo el sistema y así pues para muchas cosas tiene unas cosas de procesos de cotización de requerimientos el tema de estructura del producto o sea esto tiene me perdon la palabra esto es un vómito esto tiene de todo y así como es este lo tienen los otros sistemas de PLM los sistemas de PLM tradicionales están compuestos de módulos entonces cuando me hablan de un PLM lo que uno debe preguntar es bueno ¿y qué módulos tiene? ah tiene el de gestión de proyectos el de gestión de cambios etcétera etcétera entre más tenga quizás sea más caro que el que menos tenga pues de los que cobran en este caso no aquí ahora nos da acceso a absolutamente todo y en tres años que ya mostrando con él todavía no he terminado de explorar todos los módulos eso hasta hace hace análisis de modo y efecto de falla ya tienen las tablas listas tiene planeación de procesos y tiene la carta de procesos con los diferentes íconos ya para definir el proceso que yo lo puedo asociárselo a una pieza tiene selección de proveedores tiene muchas cosas no lo hemos explorado todo en fin esto es como la la forma en que se en que se constituye un sistema de PLM esto es por ejemplo una vista clásica del sistema yo monto un cronograma de proyecto ese cronograma de proyecto me dibuja mi el diagrama de Gant él me señala la ruta crítica y la ventaja de esto es que yo a cada una de las actividades le asigno un líder entonces el sistema PLM al final de cuentas funciona como como o sea es como un inbox es decir yo llego a mi cuando llego al correo electrónico que me llegan todas las cosas para hacer que llegan muchas el inbox es igual yo llego al PLM y en el inbox me aparece si por ejemplo yo estoy responsable en la parte de modelación yo digo yo soy el que hace la modelación en los proyectos entonces me van a llegar al inbox realizar la modelación del proyecto harra y ahí me sale el link a lo que yo tengo que hacer con las especificaciones y yo que debo subir realizar la modelación del proyecto vaso realizarla y así el que simula lo mismo lo va llegando y todo lo que está haciendo aquí ya es distribuyendo las tareas esta es la forma como colaborativamente yo ya puedo desarrollar productos con responsabilidades y con tiempos esto hace un seguimiento en tiempo real yo le defino unas fechas y si la fecha final se me está acercando él marca con amarillo aquí no hay amarillitos pero el amarillito es ojo ya se le va a vencer el verde es que estás a tiempo o ya lo terminé a tiempo y el rojo es ya se pasó la fecha entonces desde el punto de vista de gestión esto también es una herramienta para la administración o sea un gerente de un área de proyectos o un profesor en una materia de proyectos yo simplemente entro por ejemplo al dashboard creo que es lo que sigue ahorita me devuelvo al dashboard de proyectos y yo lo que tengo aquí es la lista de proyectos imagínense que el sueño uno como profesor y llegar a ver los proyectos de los estudiantes así y llega un ay a ver usted venga que usted está atrasado muy bien felicitaciones esto es lo ideal claro y de hecho con el decano hemos hecho ya esta implementación en dos materias en la de Alberto y en la mía y nosotros vemos entramos al dashboard y vemos el estado de avance de los proyectos y vemos en tiempo real cómo está el proyecto en su momento cada uno de estas cosas es un proyecto con un cronograma asociado es decir yo entro acá yo digo estos derracos van deberían ir a la fase 3 y apenas van el 66% de la fase 1 van quedadísimos entonces yo le doy doble clic y él me trae a mí el cronograma de proyectos y yo veo entonces yo puedo ver haz que por aquí están súper haz que Luis David y Cardona claro tenías que entregar entonces bien la trazabilidad fíjense como yo esto con un proyecto anterior pues sin PLM yo como logro saber que el proyecto falló ¿por qué? aquí yo tengo toda esa trazabilidad responsabilidad porque la distribución de tareas cronograma de tiempo real tengo bueno aquí no se ve muy bien pero entonces el tema de estructura del producto entonces aquí lo que hablaba pues el compañero de pronto que se fue el tema de yo tengo la modelación y yo la modelación la subo al sistema perdón finalmente y eso sí es algo común en todos los sistemas PLM es la estructura del producto yo tengo que tener muy claro cuál es el producto cuáles son los subsistemas los subsistemas y así hasta nivel componente y cada nivel componente pues en teoría yo debo es como una especie de carpetica dentro de ese componente yo tengo pues el modelo 3D el plano la cotización el archivo de los cálculos el PDF el proveedor pues si es estándar y así fíjense como yo a través de la estructura del producto puedo ir rápidamente a identificar información del ciclo del producto entonces si yo tengo un proyecto anterior y yo sé que utilicé tal rueda entonces yo simplemente voy a tal proyecto abro la estructura del producto busco la rueda y ahí tengo toda la documentación asociada a esa rueda cálculos, proveedores, etc lo que yo deje de subir es información que estoy dejando de ganar pues por allá adelante que me toca repetir entonces entre más suba es mejor pero cuando usted le dice a un operario suba la información hay que documentar hay que entonces siempre es un dolor de cabeza es una realidad pero tiene sus beneficios a mediano y largo plazo hay que hacer una lucha aquí a corto plazo pero cuando se empiezan a ver los beneficios es donde se empieza a ver ya digamos como lo bueno pues de todas estas herramientas el tema de de la información del proyecto pues yo puedo tener el modelo asociado yo puedo asignarle campos la ventaja es que como esto es open source es completamente personalizable yo puedo agregarle quitarle campos si yo quiero que me ponga este dato adicional me lo pone o que me saque el código del archivo automático lo puedo hacer el tema de búsqueda de archivos aquí es bien importante el tema de la nomenclatura cuando pues a diferencia pues de de office y pues cuando yo voy a buscar archivos en carpetitas y todo esto las bases de datos es muy cruel ella coge así con coge todas las columnas y ahí para abajo le echa uno todo lo que encuentra entonces es un tema como de búsquedas en bases de datos entonces hay unas mejores prácticas para eso el tema de nomenclatura de los archivos el tema de algunas propiedades que me sirvan para filtrar el tema de el estado de lo que yo estoy viendo por ejemplo documentos un documento puede estar en construcción puede estar en revisión puede estar revisado puede estar aprobado en fin dime en el volte es donde lo almaceno pero yo tengo el sistema de workflows que me permite hacer flujos de trabajo que me pasan el ítem por todas esas aprobaciones entonces por ejemplo generación de documentos el arranca un documento en progreso ese documento está siendo editado entonces por ejemplo el que lo está editando tiene permisos yo le puedo decir en el workflow cuando usted termine dele aquí promover y él lo promueve de estado y es decir ya no está en desarrollo sino que está en revisión entonces llega le llega al que esté declarado como quien dice mi jefe o yo le digo quien es el que lo revisa y le llega a esa persona y el que lo creó pierde los permisos o sea ya yo no puedo bajar a editarlo cuando ya en el uso de clase eso significa que yo puedo distribuir una actividad en varios estudiantes si ellos le dan los códigos de acceso a los otros de lo que generaron y hay un líder ellos pueden integrar en un documento y luego y luego pueden ver el documento y compartirlo pueden trabajar en forma común el documento aprobarlo y enviarlo y si a mí me generan la categoría como profesor yo lo puedo revisar lo puedo corregir y lo meto corregido en el sistema como otra versión de hecho eso y eso es común a todos los PLM es el tema de lo llaman distinto pero básicamente es un check in y check out check in y check out es el tema de meterlo y sacarlo al PLM cuando le hago check in a un archivo lo estoy subiendo al PLM y entra con x propiedades el archivo se me bloquea entonces solamente lo puede editar el que tiene editado entonces lo que hace uno es que lo meto pues lo desbloqueo para que lo baje mi compañero que está yo que sé en la china y lo edite y vuelve y le haga check in y así vamos editándolo todo vamos contribuyendo al archivo y cuando estamos todos de acuerdo en que está listo simplemente se promueve y el workflow pues eso es lo que se configura o sea es lo que hay que hacer cuando uno configura el PLM para la implementación es decir cuando se tiene un documento y lo termina ¿eso a quién va? ah entonces a su superior directo o en este caso a profesores por ejemplo si yo tengo dentro de la estructura organizacional tengo de hecho así lo tenemos estudiantes, profesores y luego los estudiantes en grupos de trabajo y finalmente el nombre pues propio de la persona con clave lo que hace es que lo promueve y lo promueve a profesores y si yo tengo dentro del profesor está el profesor y yo tengo por ejemplo el monitor que califica el monitor que califica tiene acceso a ese archivo también y eso ya no lo pueden editar entonces por ejemplo la fecha es mañana no, no hemos terminado no sé qué que esto es vea el histórico a las 10.36.54 lo subió era a las 10.35 sorry entonces hay que subirlo lo tengo que subir lo promuevo y como se subió se subió o sea si no lo terminaron o sea no es que lo mandaron y luego porque a veces yo les digo tiene que subirlo por interactiva ah listo y lo mandan ay profe qué pena le mandé el que no era vea era este no, 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 no lo que subió eso es entonces finalmente el tema de archivos la nomenclatura lo que les decía todos los workflow pues tienen su su seguimiento es decir quién lo aprobó quién lo revisó esto es importante me vuelvo al caso de aeroespacial que el tornillo que falló por allá y por culpa de ese tornillo fue que se cayó el avión en el seguimiento de digamos de ese tipo de cosas es muy importante esto porque llegan al tornillo y ese tornillo tuvo que haber tenido un flujo de aprobaciones entonces uno ve quién fue el que aprobó ese cambio porque ese cambio no era autorizado o tuvo problemas entonces finalmente uno logra encontrar o sea rastrabilidad en ese tipo de problemas esto es lo que les decía simplemente todo queda pues un registro de quién lo subió quién lo revisó a qué horas es lo que les decía el dashboard de proyectos esto son otras cosas que hacen esto por ejemplo es lo que les decía este es el a ver potencial failure mode effect analysis es una metodología de mantenimiento ya está configurada en el sistema por ejemplo no la exploraba pero ya está uno lo mete y él exporta los documentos en los formatos el tema de indicadores esto es importantísimo en el PLM y esto es porque como un desarrollo de un producto es tan complejo para los administradores de esos proyectos esto es todavía más complejo ir a gestionar eso o no solo eso este y este y este entonces un tema de indicadores un ejemplo muy sencillo cuando yo tengo un cronograma de proyectos el sistema automáticamente puede contar a mil tiempos entonces yo puedo tener un proyecto y finalmente cuando yo lo cierro ah se demoró tres meses este se demoró dos meses y medio cuatro meses y yo puedo llevar una estadística entonces el administrador el gerente el jefe de área o el profesor puede empezar a darse cuenta ah vea un proyecto se me está demorando a mí tantos meses entonces yo puedo salir a la hora de ello ir a vender un nuevo proyecto es que lo necesito en un mes no es que yo me estoy demorando dos meses y medio porque yo tengo la trazabilidad tengo la estadística de cómo se está comportando o un proyecto se divide en cuatro fases yo puedo tomarle el tiempo a cada fase y mirar es que estamos demorando mucho en diseño y poquito en construcción y así llevar varios semestres es así yo puedo ir al siguiente voy a dejarle aquí a este para que se me enfoque también en construcción en fin es pertinente para tomar decisiones yo puedo hacer mediciones automáticas de indicadores ese es el tema pues de lo que les decía la estructura de producto finalmente se ve así eso es una base de datos es así donde yo tengo unas columnas con las diferentes propiedades entonces el nombre de la parte la revisión el nombre de la parte el tipo todo esto se configura ahí está la estructura del producto Pazqué señor el problema puede ser cualquiera Ricardo ha estado muy que es un CAD y eso yo puedo yo puedo llenar por ejemplo el ARAS de una secuencia de actividades y puede ser un problema contable por las actividades que pasa una contabilidad o sea el problema puede ser cualquiera es en abstracto que es la plataforma de PLM y es al problema si hay que codificarle hay que codificarle por ejemplo estos son los planos hay que antes de ponerse a dibujar planos hay que ver todo el conjunto y hay que ver el árbol de ensamble y con base en el árbol de ensamble se identifican las piezas y es de ese modo entonces que se meten que se meten la se meten los resultados de las actividades porque realmente es un archivo de resultados de actividades ese es el trasfondo de esto y de hecho que bueno Alberto que mencionaste eso un ejemplo muy bueno lo mencionamos en la próxima una experiencia que tuvimos en un proyecto de conciencias con una empresa hicimos lo que decía Alberto yo estoy hablando aquí de ingeniería y todo eso pero lo hicimos por ejemplo para contratos esta empresa tenía el proceso de diseño tenía una fase de ingeniería básica una fase de ingeniería de detalle una fase de fabricación y entre fase y fase hay la gestión de un contrato que es timeless pueden revisarlo se demoran tiene que revisar el abogado luego tiene que aprobar el no sé quién y se implementó todo el flujo de trabajo de creación y aprobación de ese contrato que cierra una fase y que abre la otra y simplemente lo que teníamos acá es un tema de contratos y en un mismo proyecto puede haber varios contratos el inicial o el que me dice a mí haga la ingeniería de detalle o el que me dice a mí haga la construcción temas legales entonces puede haber un módulo todos esos módulos aquí lo podemos ver finalmente esto que es como un árbol son los diferentes módulos o sea que cada carpetita de estas es un módulo y adentro hay un montón de cosas todo eso configurable también entonces yo puedo tener acá una carpeta que llame legal y adentro tener contratos firmas no sé qué pues todo eso es personalizable por eso es que la por eso es el tiempo que les decía de la adaptación a la empresa es más demorado porque es que es ver cómo funciona la empresa y no sólo cómo funciona sino evaluarla ver si funciona bien o no hacer las mejoras y ahora sí implementarla porque si una empresa funciona mal y yo lo implemento mal en PLM pues me va a seguir dando malos resultados entonces antes de ir a implementar la idea es hacer los cambios pertinentes y luego ir a implementar entonces esto es lo que les decía las piezas finalmente las piezas también se pueden ligar para que se puedan ver o que me despliegue todo en la base de datos o que me lo muestren estructura de producto que es lo que es equivalente esto ya es una estructura de producto un Model Tree si Model Tree pues de CRIO por ejemplo finalmente esto es equivalente a esto y aquí es donde viene uno de los temas de lo que yo hablaba de los conectores que era la pregunta del compañero que lástima que no está era cuando yo tengo un conector o sea yo puedo subir todo a mano pero cuando yo lo subo a mano yo tengo que crear esa estructura manual cuando yo tengo un conector el conector lo que hace es que me coge a mí el Model Tree de Solid o de CRIO y lo que hace es que me lo exporta directamente o sea me lo mete en la plataforma directamente con la estructura de archivos que ya tiene entonces me evito yo meter eso a mano es como la única diferencia pues por el momento es por el tema de costos pues igual y funciona lo único es que es más tedioso meter la información pero el que quiera hay terceros que desarrollan módulos que venden y ahí venden conectores para Solidworks venden conectores para Pro-I venden conectores para Word o pues para Excel ese conector simplemente a la derecha me aparece guardar en aras ahí está el negocio sí, sí de hecho lo que hablaba al principio porque una vez me dijeron oye la empresa ¿de qué vive? eso tiene que tener gato encerrado no, ahí está el negocio pues la empresa vive esas cosas adicionales y por eso yo insisto en que esto no es gratis o sea en la medida que yo quiera más funcionalidades o más cosas o soporte empieza uno a pagar esto es lo que les decía entonces el tema de si yo compro un conector si yo por ejemplo compro un conector entonces por ejemplo en el menú Solidworks a mí simplemente me aparece a mi aras me crea una conexión me carga el documento en fin me lo guarda me lo update lo refresca lo exact bla 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 simplemente es hacerlo directamente desde mi ambiente natural de la herramienta funcional de CAD y esto es un video de un conector este conector es gratuito para CATIA no, esto no tiene audio no te preocupes entonces aquí vamos a explicar como en la herramienta CATIA B5 ahí digamos que vamos a abrir un producto entonces el producto es este mini ensamble pueden ver aquí obviamente pues el árbol y ahora vamos a exportar este modelo a aras entonces simplemente uno va al conector que es este nuevo menú que aparece acá tiene otras funcionalidades que luego les explico pero es decir vamos a exportar inclusive le llaman al sistema PDM pero bueno vamos a exportarlo a aras unos datos de conexión ok y aquí me pregunta ahorita les explico como le hago pausa bueno crear STEP y 3DX va muy rápido STEP y 3DX MSL ahorita les explico no importa entonces ahí simplemente Ricardo lo interesante es que también el software permite guardar instructivos ah si es decir cualquier tipo de archivo un documento una película como se usa el software usted puede guardar lo que quiera porque tiene librerías de hecho eso es importante cuando mencionaba lo del árbol acá nosotros lo que hemos hecho es cuando uno entra en un proceso y uno puede documentar el proceso simplemente en la librería yo puedo crear un módulo donde sea documentos instructivos y yo puedo generar un instructivo de como hacer cierta actividad como llamar no se que entonces volviendo al tema de los conectores a ver me vuelvo aquí un poquito porque no sé dónde íbamos ah bueno íbamos para acá lo que les explicaba aquí era esto de bueno esto no es relevante pero él me dice si quiero crear voy a traer del CAD al PLM me está preguntando si yo quiero crear el archivo STEP y el archivo 3DXML eso lo único es que a mí me va a generar o sea me va a acompañar con el archivo de CATIA en este caso me va a acompañar el 3DXML y el STEP porque ustedes saben el STEP es para comunicación con otros sistemas de CAD y el 3DXML es porque también venden un previsualizador es decir yo simplemente parándome en la parte se me despliega un previsualizador 3D y me permite a mí hacer pues navegar la pieza sin tener que entrar y descargarla y abrirla entonces esto simplemente es una es algo adicional también entonces cuando yo voy a exportarlo a a CATIA me pregunta que si quiero crear esas piezas adicionales no es parte obviamente del proceso obligatorio entonces ahí está haciendo Jack lo que coge él está cogiendo el modelo ahí CATIA está haciendo toda la conversión y está llevándose las piezas para el PLM en este caso pues ARAS entonces depende si si los aprueba sí ahí simplemente lo montó puede estar en preliminar entonces ahí en partes en el módulo de partes donde están las modelaciones él va a buscar y él busca su motor fíjense la nomenclatura que es muy importante entonces la estructura producto él la creó automáticamente de la estructura que yo tenía creada en el CAT si eso no es con el conector yo lo tengo que crear manualmente la estructura y finalmente bueno ahí lo que era ahí simplemente lo que está mostrándome ahí es en la estructura del producto yo es que tengo el ensamble principal el subensamble el componente y aquí lo que tengo es el archivo de CATIA que es el que subí el archivo 3DXML porque yo le dije que me lo creara si yo no lo hubiera hecho pues no me lo hubiera creado y el archivo STEP si yo quiero en el futuro si la compañía hoy trabaja con CATIA pero en el mañana utiliza PRO-I CRIO tengo el STEP y puedo trabajar con el STEP entonces básicamente lo que hizo ese moduito fue esto entonces yo tengo la estructura del producto les repito en el modelo pues aquí no tiene que estar exclusivamente el tema de piezas de CAD ahí puede estar el contrato la hoja de cálculo la lista de proveedores entonces vamos a hacer aquí el preview esto es con un conector o bueno en CATIA se puede hacer sin conector pero en otros en otras en otras plataformas se puede bajar el conector simplemente le estoy diciendo que quiero visualizar tal parte entonces va y la busca él está trayendo aquí la lista de productos que yo tengo guardados en la base de datos de PLM y simplemente perdón me abre una previsualización si yo entiendo que abrir la pieza completamente ahora vamos a hacerle el el archivo STEP es decir yo ahora tengo otro software en este caso pues están hablando de Space Claim pero puede ser cualquiera simplemente yo le digo busca la pieza y ahí se open en Space Claim ahí está directamente pues el menú pero yo ese archivo lo puedo descargar y abrirlo en otra plataforma en CRIO en SOLID etcétera si ya exactamente y ahora lo que voy a hacer es voy a yo tengo está todo guardado en la base de datos en PLM y yo voy a trabajar en la pieza entonces yo desde desde CATIA vengo aquí a la pieza la busco y la abro en CATIA entonces la estoy descargando él ahí automáticamente me está haciendo lo de check-in y check-out check-in y check-out es simplemente meter al PLM o sea meter en la base de datos o check-out extraerlas yo puedo también bajar para leer ahí me descargó el modelo yo puedo descargar solamente para leer pero lo dejo ahí en la base de datos abierto para que se pueda editar o puedo o puedo simplemente descargarlo porque lo voy a editar cuando yo le hago el check-out lo que hace es que me lo deja bloqueado allá en PLM para que si alguien viene a editar no me lo edite es decir si yo necesito un eje para modelar cierta cosa pero si ese eje alguien me lo modifica por allá luego tengo problemas entonces la idea es hacer el check-out editarlo y luego volverlo a subir entonces un poquito digamos que la comparación de este software open source comparado con las con los tradicionales que ya voy a explicar un poquito de DASO que este pues uno aquí lo veo muy bonito pero también en DASO es una maravilla sin embargo estos software comerciales como DASO Siemens, etcétera son de implementaciones largas y costosas inclusive la comparación es como los sistemas ERP ustedes saben que en una empresa cuando se ha instalado un sistema ERP es un proyecto corporativo que puede traer pues se puede demorar dos, tres años hasta que se sale a vivo o sea de pronto todos son familiarizados con eso son difíciles de customizar porque son software muy cerrados y normalmente son costos muy altos de licencia de infraestructura y este ARAS lo que nos permite pues es una solución como habíamos dicho con tecnología de Microsoft se puede desarrollar rápidamente en semanas se adapta se puede personalizar eso es algo muy bueno y que es open source eliminando riesgos hasta ahí era la herramienta de ARAS PLM ARAS PLM se complementa con las herramientas de terceros de CAD de simulación simplemente yo ahí ya creo los archivos y los administro todos en el PLM hay cierta independencia DAZO System tiene una particularidad y es que ellos hacen lo que les da la gana es decir ellos son pioneros en el tema de PLM ellos son de los primeros que empiezan a traer el tema de PLM y tienen un pensamiento muy fuerte y ellos ya están hablando del futuro de cómo va a ser y voy a comentar un poquito de esto porque precisamente estuve en la conferencia internacional de PLM hace dos meses y DAZO pues es la herramienta estrella en las grandes compañías y ya tienen una visión muy clara de lo que va a ser PLM inclusive la nueva versión de ellos que es el CATIA B6 es polémica y ya les voy a explicar por qué entonces DAZO System digamos que esta es la visión de ellos es una diapositiva que tomé de una presentación de ellos y ellos hablaban de vea es que antiguamente y por allá en los 80's el objetivo era diseñar y la solución que ellos daban era una solución CAD para diseñar estamos hablando del 86 y era lo que era el conocido como el CATIA B3 o sea cuando hablamos de una versión de CATIA B3, B4, B5 o sea el cambio de versión es un cambio drástico de versión esto antiguamente corría en Unigraphics unas computadoras pues súper pesadas pantalla negra bases de datos pues o sea súper difícil de manejar era muy robusto cuando cambiaron al B4 cambiaron todavía seguía siendo de esta manera pues así muy robusto todavía por allá en Unix pero ya se orientaron a lo que vimos al principio en el tema de la maqueta ellos fueron los que empezaron lo que vimos al principio al cambio del Digital Mocap ellos propusieron es que el fuerte está en el modelo 3D yo de ahí para allá le saco a usted el plano que quiera pero usted con el modelo 3D tiene todo tiene la definición del producto esos fueron los que lo dijeron y así empezaron a hacer los aviones por allá en el 94 con el Digital Mocap el B5 ya fue un cambio grande de interfase ya el CATIA corría en Windows computadores normales digamoslo así y empezaron a hablar ya de PLM y esto es como la nueva onda de ellos y ahí va el cambio drástico que ellos proponen y ellos lo que proponen es una experiencia 3D esa experiencia 3D se resume en esto cuando ustedes vean CATIA de aquí en adelante van a ver con seguridad esto y para ellos eso va mucho más allá de la modelación fíjense el software de modelación o sea ya simplemente un eje de cuatro áreas de trabajo que tienen ellos 3D que es todo el tema de modelación entonces ahí tienen ellos la solución de CATIA SOLIDWORKS que es como la versión económica económica de la SO ya con eso ya les dije todo imaginen cuánto vale CATIA solo ahora bien el chiste es que ya no venden CATIA solo ya les voy a explicar ahora solo ahora venden todo y Geovia que es un software es como el CAT pero de como los geólogos pues para exploración minera yacimientos obviamente ya se imaginarán los clientes de ellos quienes son esta es la parte colaborativa entonces el ENOVIA es como el equivalente es el ARAS el ENOVIA es el módulo PLM de DASO que antiguamente era el Smart Team Smart Team perdón sí y 3DS Swim es una especie como de como de plataforma colaborativa es una página web pero como blog como interacción es como la parte de comunicación porque si fijan hasta ahora no hemos hablado de las herramientas de comunicación ya están integrando ellos comunicación por acá esto fue esto sí ahí me perdonan pero esto se la acaban de fumar esto fue lo último que ellos como adquirieron y es el tema de inteligencia competitiva y dashboard de información yo ahí no conozco mucho la verdad exacto esto es muy estratégico de la empresa y esto es un procesamiento de información grande y esto es una nueva apuesta de ellos pero es un eje fija es un eje y lo acaban de poner a la altura de lo que es la modelación exactamente y todo el tema de como de realidad virtual ellos tienen unas herramientas muy fuertes de 3DVIDIA que es el tema de inmersión es decir yo puedo modelar y tuvimos un proyecto que les vamos a explicar en la próxima sesión que es de una planta y uno puede caminar por la planta de forma virtual DELMIA que es la herramienta más fuerte de simulación de manufactura en el mundo y simulia que es todo el tema de CAE elementos finitos pero en DELMIA ustedes trabajan en el módulo de ingeniería industrial sí el de ergonomía lo trabajamos en DELMIA y simulia trabaja y simulia trabaja tanto CAD como automatización y regulación o sea yo no tengo que hacer siquiera el circuito nada lo hago prácticamente por software todo lo que es automatización o sea esto está esto está esto es todo un mundo virtual gigante y comprende no se ve claro pero ahí está la parte de producción pero también está la parte de mercadeo la parte de ventas está la parte de administración o sea coge toda la empresa lástima que si hayan ido los de administración esto coge toda la empresa ahorita entré un poquito en detalle como en esos módulos no son software no son software aislados o sea en la escuela estamos acostumbrados a comprar software aislados y muchos de los profesores se acostumbran a usar herramientas específicas o sea la escuela tiene capacidades en cada una de estas lo que no tiene es la integración no sabe la escuela no sabe trabajar en forma integrada proyectos o sea tiene los expertos en cada una de las áreas pero no y por eso montamos el tema el tema es para que los expertos en cada área participen en proyectos complejos y ese es como parte de activar este tema o sea tenemos las capacidades pero esta es la plataforma tecnológica y la plataforma tecnológica conecta sistemas de administración de proyectos hay una parte Ricardo más o menos lo mencionó esto ya se vuelve como dos temas hay como tres temas capa que es el papel que está haciendo Ricardo que es el papel metodológico el papel que hizo por ejemplo Adel Ríos en su momento que es el papel tecnológico es necesitar soporte tecnológico porque es muy complejo el sistema y tenés otro que es el administrativo o sea el de gestión de los proyectos o sea esto lo que nos obliga es a desarrollar tres capacidades o tres roles se supone se supone que el quinto piso del edificio de ingeniería pues las oficinas que se pusieron cuando discutíamos el proyecto también discutíamos ese tema de los roles pero todavía no hemos llegado a eso es tan complejo el sistema que no hemos llegado allá pero digamos que lo tenemos en conversación sí, exacto esa es la idea y de hecho conectado precisamente lo que dice Alberto es exactamente esto que le voy a explicar digo antiguamente pero no en realidad hoy en día conocemos el CATIA B5 este es el cambio de paradigma que propone DASO y él ya lo hizo y por eso es que me atrevo a decir que esto es una realidad pues a muy corto plazo yo antes compraba la versión de CATIA la versión de CATIA tiene módulos entonces tiene el módulo de 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 mechanical part tiene el módulo de superficies el módulo de moldes de inyección el módulo de no sé qué no sé qué CATIA puede llegar a tener 114 módulos y te cobran por módulo entonces no les digo los precios pero ustedes se pueden ir para atrás es muy costoso una licencia de CATIA tiene una licencia de CATIA completa inclusive no la tienen sino las negociaciones corporativas de las aeronespaciales y de automotrices es una belleza de software obviamente eso hace todo pero tiene muchos módulos lo mismo Simulia Delmia y de Novia entonces lo que tenían ellos antes en la versión B5 era que tendrían por separado el CATIA con los módulos que necesites tendrían por separado el Simulia con los módulos que yo necesite vendrían por separado el Delmia y vendrían por separado el Novia con lo que yo necesite entonces qué pasaba y aquí viene un cambio de paradigma muy grande y es lo que les decía ahorita que es algo ya inclusive controvertido pero es la visión de ASO y hacia allá vamos o sea lo que esta gente dice siempre es hacia donde vamos entonces vea lo que va a pasar teníamos las herramientas por separado lo que cogieron ellos y dijeron para el B6 recuerden que los cambios de versiones son cambios de paradigma para pasar al B6 lo que vamos a coger es vea vamos a coger los módulos básicos de todos y los voy a poner juntos entonces ya hoy en día si yo voy a acercarme a CATIA yo les digo quiero CATIA les dicen listo tenga y a mí me están metiendo el CATIA B6 pero el CATIA B6 es todo integrado el PLM con el CAD con el CAM con el CAE y con el PLM ¿dónde está lo controversial? que hay empresas que dicen pero es que yo solamente necesito CATIA y necesito unos módulos de por acá yo exactamente y dicen yo no necesito lo otro le dicen no es que esto ya es PLM o sea es más se los pongo de esta manera ya ni siquiera se instala o sea yo no compro CATIA con unos CDs y una licencia y lo instalo a mi computador no ya es PLM en la nube o sea yo cuando compro CATIA B6 tengo que comprar o sea tengo que hacer toda la instalación en un servidor y tengo accesos remotos yo compro el número de puestos que necesite pero yo compro accesos remotos desaparece el muy querido menú guardar como yo ya no puedo guardar absolutamente nada en mi computador en mi computador no puede quedar nada o sea desaparece es que yo no puedo yo no puedo los archivos están todos en final de trabajar y pum se van para la nube me abre una lista de así como la que les mostré ahorita de Aras yo todo me lo sube y me lo baja a la base de datos yo no tengo nada en el computador porque los archivos que quedan en el computador de la gente es el principal riesgo para que se empiece la duplicidad de archivos las versiones no controladas el que rayó el archivito que no era entonces por un tema de control el cambio radical de ellos es que esto es PLM y hacia allá van las herramientas CAD pues CAD CAM, CAD, PLM va para allá va a estar todo integrado esto es nuevo esto es del año pasado está todavía digamos en prueba a nivel académico o sea esto ya está desplegado en algunas universidades afortunadamente somos a través de la ENIM tenemos un proyecto con ellos y por eso es que estamos aprendiendo de todo esto esto se los contamos en el próximo sesión pero estamos viendo ya todo ese tema de la nueva forma de trabajar digamos este tipo de sistemas yo sí quedé muy sorprendido con el guardar como yo quería guardar una copiecita para mí nada eso ya no es suyo no te queda nada tómale la foto sí no te queda nada todo lo que van a ver acá son pantallazos de lo que logramos de hecho nosotros que hemos trabajado en proyectos por ejemplo Ricardo con Global Factory todo se archiva en la nube y usted trabaja para los proyectos a los cuales lo invitaron a trabajar pero el que administra el sistema es el que tiene quedó con todo el trabajo tuyo exactamente entonces lo que hicieron ellos fue esto coger esta versión básica digamos de cada una y hoy en día la oferta cuando usted va a preguntar a Adasol ellos le ofrecen a usted el CATIA B6 haz que quiero el simule no 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 es CATIA B6 y CATIA B6 con todo ahora yo hago el CATIA B6 ya si le puedo agregar pues otros módulos y no se que ahí esta lo controversial una empresa me pagaba a mi por CATIA y hay un montón de módulos lo que me puede estar pagando hoy por todo sin los módulos que necesitaba entonces por eso es que hay un tema pero ya es una discusión por allá en Europa pues que gracias a Dios estamos un poquito lejos de eso porque es una discusión millonaria mercadeo total pero eso a las empresas no les ha gustado mucho entonces terminan desapareciendo como marca los dos y quedan los CATIA si hacia allá va pues todavía te hablan de marcas porque todavía te lo hablan de CATIA, simule, adermia pero no te lo venden pues si vas a comprar ahorita una licencia de simule ya no no te la venden entonces bueno es el PLM entonces ahora sí ahora sí entonces esto era como para explicarles un poquito porque igual de pronto estamos estigmatizando a esta gente pero no 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 esta gente es o sea son para mí son el Rolls pues y nos estrategas y una visión muy impresionante y estas herramientas son muy poderosas muy poderosas o sea lo que hemos logrado explorar lo que yo conocía pues de CATIA antes y lo que hemos explorado ahora nuevamente es muy poderosa básicamente entonces volviendo pues como a las herramientas básicas de CATIA simulia del Medinovia que son las principales digamos porque acuérdense que ellos tienen un montón acá de otras herramientas pero digamos que las principales que nos competen desde el punto de vista digamos de ingeniería porque eso maneja un montón de información perdón de estrategia y de otras cosas entonces por ejemplo CATIA pues ya si muchos lo conocen pues tiene todo el tema de sistemas pues que son ensambles formas la parte mecánica equipamiento Knowledgeware es el que les decía de conocimiento esto fue una empresa que compraron ellos que llamaba ICAT yo trabajé hace por ahí ocho años en la competencia de ICAT que era una compañía gringa y era reglas de conocimiento en el modelo entonces yo puedo hacer cosas muy sencillas pues como por ejemplo una botella entonces la botella había una regla pues de cálculo que me decía que no podía superar tanta altura o la relación de aspectos se rige por esta regla todo eso se mete y yo por resumir eso a una, dos o tres variables y yo cambiando esas dos o tres variables el producto se me reconfigura con las reglas que yo ya le metí es un ejemplito muy sencillo o hay ejemplitos por ahí de diseño de engranajes pues que dependiendo del tipo de relación que yo necesite o número de dientes etcétera él me hace toda la adaptación y un tema de simulación básica acuérdense que hay dos tipos de simulación la rápida que yo hago en el CAD y la fuerte que yo hago en los software de simulación entonces CATIA también tiene modos o sea, les repito CATIA tiene 114 módulos estos son algunos de los más relevantes hay todo un tema de módulos de herramientas de módulos de inyección toda la parte de componentes de producto o sea, la industria automotriz ha trabajado muy fuerte en este tema los espacios industriales esto es solo algo que sí nos importa bastante ahora otra vez cuando yo fui en esta conferencia ahora que les dije hace dos meses estuve en Airbus precisamente muy descrestante por cierto Airbus está en este momento diseñando la planta de producción del A350 el A350 no lo han terminado de diseñar y en el sitio de Sanacer en Francia al norte ya están diseñando todo el proceso de fabricación tienen todo el modelo virtual del avión con todas las herramientas donde lo van a montar que necesitan cable por cable con realidad virtual realidad aumentada con todo lo que ustedes quieran con avatares me metieron a mí pues en unas cabinas de inmersión pues la cosa más impresionante pero lo que me descrestó es que es el proceso de fabricación del A350 o sea que no lo han terminado de diseñar ahorita todavía puede ir a cambiarle un diámetro allá al avión y yo ya sé cómo lo voy a fabricar todo eso en este tipo de plataformas cómo lo voy a hacer el movimiento de partes el tema de los avatares es muy interesante lástima aquí no está sino Gabriel en producción el tema de los avatares es que tienen también programada las calorías y el consumo calórico y eso así es y entonces permite como yo puedo hago las operaciones de ensamble con un avatar o sea con una persona que es un muñeco ahí pero un muñequito pero hace todas las operaciones de una persona él es capaz de definirme si energéticamente esa persona en ese puesto de trabajo resiste cuatro horas tres horas dos horas para el tema de los turnos y las horas de fatiga hasta eso lo tiene entonces el tema bueno de espacios este módulo Alberto este es el módulo que te dice este módulo es lo o sea es demasiado descrestante de esto de hecho tengo un estante de maestría porque este módulo dale este junta lo que enseñamos Jorge lo que enseñamos en diseño metódico que son estructuras funcionales y yo tengo las funciones principales de algún modo yo lo reemplazo por componentes pero detrás de los componentes yo puedo poner la ley física la ley química o la ley eléctrica y él te hace la simulación de ingeniería de todo el sistema completo en procesos hay algo por el estilo en modelación de procesos el VST hace todo eso yo no sé si vas a mostrar en la próxima sesión algo de un proyecto que se hizo con muchachos alemanes efectivamente lo que hace esta metodología llamada RFLP Requirement Functional Logical y Física lo que hace es que me conecta las fases de diseño conceptual requerimientos es la lista de especificaciones la parte lógica es como digamos el análisis funcional donde yo a través de bloques separo a ver qué va a hacer qué luego a cada uno de esos bloques yo le puedo meter por ejemplo comportamiento físico entonces este me comporta de esta manera y le pongo adentro todas las ecuaciones de comportamiento de dinámica de sistemas o lo que necesite luego viene todo el tema de control o sea yo puedo meter el tema de controladores y toda la señal lógica que controla el sistema y luego físico lo conecto con el modelo 3D entonces al final de cuentas yo tengo un modelo 3D enriquecido con toda esta simulación y yo puedo correr simulaciones de hecho ahí en la próxima sesión les explicamos algunos ejemplos que hemos hecho hay un ejemplito muy típico que hay acá que es con el Lego Mindstone que es el robotito pues del Lego y el péndulo invertido entonces ellos ya tienen las librerías pues de la modelación del Lego Mindstone y lo que hace es que a las diferentes partes uno le mete las señales todo de aceleración todo eso y le meten el comportamiento de péndulo invertido entonces yo puedo simular al robot si yo le pongo una fuerza acá de él cómo se va a comportar y luego ese mismo programa se exporta se le mete al Lego Mindstone se pone y yo le hago el muñequito así y él se comporta o se debería comportar en teoría como la simulación lo demuestra todo esto la SONTAS tiene un módulo así que va para mecatrónica en el tema de perfiles entonces yo puedo virtualmente diseñar cualquier sistema mecatrónico yo puedo llenarlo de lo que se llamaba antes en un CAD un toolbox yo lo puedo llenar de componentes yo armo yo armo en mi casa los componentes y vengo al laboratorio de mecatrónica a armarlo y debe comportar tal cual como el software predijo es simulación exactamente este es de me gusta mucho y estamos trabajando pues en el todo esto gracias yo no sé si conté con la ENIM tenemos entonces este proyecto la licencia de B6 pues también vale vale y la ENIM nos dio acceso nos dio unas licencias para trabajar en el proyecto y eso nos ha permitido descubrir muchas cosas de esto entonces todo esto y de hecho la ENIM 5 millones por ahí pasó por ahí pasó las primeras licencias nos las cotizaron en 150 millones de pesos y eso era de Catia solo eso era de Catia y valía 150 millones con los módulos básicos que son como pero para una empresa ¿cuánto puede llegar a valer? mucho más ¿qué? mucho más ¿un millón de dólares? toda la plataforma dependiendo del tamaño por ejemplo las negociaciones con ERP son corporativas entonces ellos negocian millones de dólares de contrato y le ponen los puestos full cuando uno va a entrar a negociar módulo por módulo es que se vuelve más caro yo creo que alguna vez hace mucho cotice una licencia académica 20 licencias es decir para un salón 20 licencias valía como 80 mil dólares pues a descuento universitario pues solo para formación solo eso y eso fue en el 2009 la última vez inclusive a Adberto se le acercaron de Brasil como ya la filosofía cambió ya DASO está empezando a ofrecer parece ser accesos web o sea podemos comprar una versión una licencia B6 donde la base de datos está en Brasil obviamente ya se van a quedar nuestras modelaciones pero lo que compra uno es ese uso on demand y parece ser que hay una más accesible pero pues es una cosa para explorar pues muy bien entonces Katia Delmia entonces aquí es lo que hablaba por ejemplo ahorita Alberto entonces tiene todo el tema de planeación de manufactura todo el tema de la fabricación Delmia es supremamente fuerte en el tema de robótica todos los robots para un ensamble automotriz por ejemplo todos los simulan ellos acá yo puedo tener el robot y meter los códigos al robot en el sofá de simulación y él me detecta colisiones me detecta un montón de cosas y ese mismo código validado es el que va y se le mete al robot después en las fábricas de automotrices todo el tema de maquinados esto es todo el tema de CNC y ergonomía que es lo que comentaba Alberto es todo el tema de puestos de trabajo se ponen las zonas rojas exacto de mucha repetición todo esto entonces por ejemplo análisis y construcciones de planta tiene un tema creo que este es el tema de 4D donde yo puedo ligar el proyecto al tiempo y simplemente cuando yo lo voy avanzando voy viendo cómo va supuestamente construyéndose la planta planeación de procesos lo que les comentaba ahorita desde puestos de trabajo flujos de producción las tareas manuales que es todo el tema de inclusive trayectorias pues ver cómo cómo se va a ensamblar cierto componente y el tema de análisis ergonómico lo que decíamos los puntos donde en X tiempo la persona va a empezar a tener problemas simula pues el tema de simulación que ya el CFD y elementos finitos y en novia es como en novia es como el aras de PLM o sea todas las funcionalidades de gestión de proyectos de workflows de asignaciones de recursos el tema de permisos el tema de permisos es súper importante PLM todo es con permisos porque como eso son básicamente bases de datos lo único que yo hago es que restrinjo software es una plataforma yo puedo permitir a un usuario que use determinado software y a otro no ah en el control o en una organización quien tiene acceso a qué y a qué módulos de software y quién interviene en qué fases del proyecto y en qué fases no interviene o sea esto es una herramienta de gestión y de control organizacional la cosa más brava del mundo además me guarda como entidad el trabajo de la gente y deja de ser una posesión de cada uno o sea esto es otro de hecho eso nos pasó eso lo contamos en la otra sesión pero en el software cuando estamos explorando el software de RFLP no podíamos exportar el código del Lego Mindstorm al Lego Mindstorm y no podíamos y era porque no nos habían activado la licencia pues el permiso para hacer esa exportación entonces aquí hay un tema muy importante y es el tema de estructura organizacional hay que tener muy claro las instituciones los diferentes departamentos todo desglosado hasta nombre propio con clave porque dependiendo de esas agrupaciones yo asigno permisos a licencias a partes a planos a módulos todo depende de la estructura y los permisos eso es súper importante y eso es común a todos los PLMs el tema pues de creación de documentos y bueno básicamente desde más o menos el 2009 con Alberto lo que hemos tenido es vamos a explorar todas estas herramientas de PLM es un proceso largo o sea si la implementación es larga ahora la exploración entonces estamos haciendo proyecticos académicos ya con algunas empresas queremos como fortalecer bien este tema y yo creo que en algunos años la idea es que podamos trabajar en la escuela digamos en los proyectos o no sé las diferentes asignaturas en ese tipo de tecnologías básicamente eso creo que es todo por hoy si no hay alguna pregunta profesor Ricardo muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta comentarios opiniones bueno les voy a agradecer que esperen hasta que tengan el micrófono en la mano para que las personas que nos están siguiendo a través de internet pues escuchen lo que estamos diciendo buenas tardes muchas gracias por la presentación tan completa y a un detalle muy muy bueno todo esto me genera una duda o sea yo tengo entendido que PLM es tiene sus procesos muy bien definidos son procesos que van orientados a toda la parte de diseño y construcción de algún producto determinado pero se me genera la duda es la organización debe tener una estructura muy bien definida debe tener una logística de negocio todas unas reglas de negocio procesos de negocio muy bien definidos para implementar algo como PLM dentro de la experiencia que ustedes tienen de pronto no sé es compatible con alguna otra metodología como business process management que ya es a nivel de como de negocio de la parte estratégica teleológica de una organización no sé si si una empresa que no tenga tan bien definida esa parte es posible acceder y implementar PLM o debe tener muy bien estructurado de ahí para arriba como su organización eso es una excelente pregunta yo lo tenía aquí oculto porque no sabía pues si no si si no lo que pasa es que eso es exactamente lo que estás diciendo es lo que nosotros estamos haciendo ahora lo que yo les decía una empresa puede puede usar PLM pero el éxito del uso de ese PLM es dependiendo de que tan adaptada esté ahora yo puedo tener una empresa que no funcione muy bien y yo así muy mal la puedo montar en PLM pero entonces yo no estoy garantizando entonces de hecho hay una reestructuración de procesos que hay que hacer y de hecho utilizamos Business Process Management para eso entonces desde el punto de vista de aplicado diseño ahora la empresa puede no tener procesos definidos en ese proceso de adaptación de la empresa es el Business Process Management que se aplica para yo poder estructurarla conocer el flujo conocer quiénes son las personas irresponsables cuáles son las herramientas de hecho utilizamos los diagramas de ARIS porque inclusive los ERP por ejemplo SAP utiliza ARIS también para sus modelos de referencia entonces es la misma estructura de conocimiento así como ARIS sirvió para ARP para generar sus modelos de orden de compra y todo eso ese mismo modelo aplica y eso sí fue eso sí está aprobado desde para en 2001 99 estoy trabajando precisamente en México en todo ese tipo de integración de PLM con BPM y eso está demostrado que es la vía y eso lo estamos implementando acá y nos ha dado muy buenos resultados y eso quería implementarlo perdón porque básicamente lo que quiere hacer uno es vea todas las metodologías de diseño que existen pues yo puedo bajarla de los libros hay muchas metodologías muchas formas de trabajo pero cada proyecto tiene lo que llamamos una metodología instanciada es decir yo lo que necesito saber es qué pasos qué métodos y qué herramientas voy a utilizar para este proyecto y lo que hago es que yo configuro el proyecto de acuerdo a la metodología estándar eso es lo que yo voy a mostrar lo que yo voy a mostrar es realmente el trabajo que yo he hecho dentro del proyecto en mi materia es hay una base metodológica hay una serie de herramientas hay una serie de actividades definidas yo les voy a mostrar hasta cómo se definen las actividades y a esas actividades entonces uno las categoriza y define las herramientas es más la lógica de lo que hay por dentro que estos paquetes ya traen en el administrador exactamente esos traen unos módulos de referencia pero todos completamente configurables o sea el sistema puede yo puedo traer lo que me trae ya de referencia o yo puedo arrancar de cero y definir esos procesos y lo que utilizamos nosotros es precisamente ese a raíz de un modelo ARIS que me identifica a mí pues la actividad las herramientas los documentos que yo genero la persona responsable yo se lo puedo convertir para yo implementarlo o automatizarlo en el PLM bien sea en flujos de trabajo o en cronogramas de proyecto para la distribución y asignación de tareas y responsabilidades y esto pues ya es mucha no quiero entrar como en detalle pero nos basamos este es como nuestro modelo de trabajo y es decir el BPM me sirve a mí para identificar el proceso como secuencia de actividades la organización porque es indispensable para el tema de permisos y accesibilidad quién trabaja qué quién es el responsable de qué porque yo se lo asigno a los flujos de trabajo o a los cronogramas de proyecto cuáles son las herramientas que yo necesito y qué información produzco finalmente todo eso es para yo poder gestionar correctamente todo este conjunto de información o capital intelectual como llamamos en nuestra definición de la empresa y esto pues ya sigue todo ahí para allá pero no va a entrar en detalles eso es otro exacto hola Ricardo hola pues primero que todo una impresión con respecto a esta herramienta es que es muy impresionante ver como ya casi que nosotros no somos los que controlamos el sistema sino ya cada vez el sistema tiene más control de nosotros hasta el punto que ya no somos dueños ni de los archivos que manejamos y yo creo que eso va todo hacia allá hasta que vamos a estar así como hay reglas para el diseño y hay reglas para todas estas funciones pues habrán reglas también para la gestión y pues desde ese punto de vista es inquietante segundo me llamó mucho la atención la experiencia que han tenido con la implementación en las cátedras y así como esto sirve para gestión de partes veo que puede haber un potencial interesante como en gestión de aprendizaje del estudiante porque así como hay materias en las que el estudiante tiene que pasar por un proceso de construcción y ciertas partes pues hay otras materias que son un poquito más básicas y que me parece que puede ser interesante explorar cómo cambiar esa metodología de evaluación que hay ahora que es un parcial de calificar y todo eso que ya hemos visto que a nivel mundial está cambiando las herramientas son ahora diferentes y eso nos podría ayudar mucho en el diseño de esa nueva estructura de evaluación y de gestión más bien del aprendizaje del estudiante no sé si si con Alberto lo que se hizo fue tratar de montar su estructura digamos de trabajo de proyecto y simplemente que los estudiantes si quieran y se pudieran llevar como ese control del proyecto esto no necesariamente es para proyectos de ingeniería claro no yo puedo seguir ahí un proyecto o sea mientras yo tenga lo que veíamos ahorita la última diapositiva yo tengo un proceso yo tengo unas personas yo tengo algunas herramientas sean o no de software pero yo produzca información sea lo que sea un contrato una parte un pdf eso se puede gestionar hay diferentes escalas obviamente yo puedo tener todo automatizado todo todo pero es muy complejo o pues tener alguna parte o puede ser una materia que sea un proyecto todo muy conceptual todo se puede usar exactamente hay un punto importante y es que pues la metodología que tenemos yo creo que en general tiende a evaluar todos los estudiantes de la misma manera y al mismo tiempo yo creo que con esto podríamos pensar en algo más más controlado para digo para para mirar el aprendizaje un poquito más particular de cada estudiante sobre todo en estas básicas porque obviamente pues hay unos proyectos en los que el estudiante tiene que hacer algo operativo y lo tiene que hacer acá pero hay conceptos y hay partes en el aprendizaje que deben ser o que en mi opinión personal dependen de los procesos mentales de cada estudiante y pues me parece muy muy interesante la ventaja eso es habría que crear como la estructura metodológica de cómo sería esa evaluación y esto lo que permitiría sería implementarla o sea esto finalmente no te da no te da eso sería la gestión no la hace pero si yo tuviera de alguna manera pues ver cómo medir el estudiante cómo individualizarlo y eso eventualmente se podría se podría ver cómo integrar yo les voy a mostrar gracias yo les voy a mostrar plantillas en lo que hemos hecho pues sobre esa filosofía de PLM no directamente PLM en la materia mía hay una base metodológica pues que es por fases en que se desarrolla el proceso el proceso de diseño y hay entregas en determinadas entregas hay plantillas parciales y cada plantilla digamos que yo les muestro por ejemplo la última plantilla que usé para calificar la entrega de los muchachos la plantilla puede tener fácilmente la revisión de 92 ítems sobre el informe que presenta el estudiante y como tú dices la plantilla la plantilla aunque es genérica se personaliza con respecto a lo que el estudiante entrega y simplemente lo que hago es sumar puntos y saca un relativo y con base en ese relativo pues se asignan las notas pero también se pueden generar plantillas esa otra también se las presento porque es ya como la evaluación que es ya un problema del profesor también hay plantillas basadas en lo que en los objetivos digamos de aprendizaje del estudiante es decir el que tiene que aprender a hacer por ejemplo en el curso que yo doy tres cosas básicamente hacer una buena memoria de cálculo de diseño es una de las capacidades al hacerla bien y mostrar un dominio cognitivo en ella el segundo es hacer una buena representación en planos o si no no se puede construir y el tercero es hacer construir un modelo un primer modelo para usarlo se usa como parte de la revisión de la memoria y como parte de la construcción definitiva de los planos entonces esos tres objetos están y digamos la memoria como tal tiene una matriz de calificaciones que la matriz de calificaciones puede estar operando es muy interesante porque puede estar operando desde una fase anterior mostrándole al muchacho a donde tiene que llegar entonces no es la materia no se califica y de ahí las evaluaciones de los estudiantes a la parte de calificación del curso que no les gusta porque la materia no se califica por lo que ellos quieran hacer sino por lo que tienen que llegar a hacer en la materia o sea por el objetivo que se traza la materia no es lo que ellos hagan es lo que tienen que saber hacer en la materia entonces se trazan esas plantillas algo de eso yo voy a mostrar yo lo que voy a mostrar es todos los elementos de aprendizaje que tiene el curso que yo doy y las categorías de esos elementos vistos desde un PLM que el ver eso yo pienso que le sirve a muchos profesores en la escuela por lo menos como idea de cómo organizar mentalmente un curso y los proyectos de un curso y es un poco trayendo estas técnicas de PLM a los cursos bueno mis felicitaciones por todo este camino recorrido pero también les digo que el camino que sigue también es bien larguito hace cerca de 20 años la mayor preocupación era el concepto de SIM porque todo estaba alrededor del computador ¿cierto? históricamente todo era ver cómo interconectábamos toda la empresa a través de un computador y SIM en su momento pasó a ser de un concepto a una filosofía los programas que nos atañen a nosotros que están alrededor de los sistemas CAD, CAN, CNC y CAE llegaron a otro concepto al concepto de la parametrización al concepto del proceso y el dibujo más inteligente entonces aquí estamos llegando a otra etapa que es la etapa de gestión y estructuración de los proyectos a mí me llama mucho la atención y quisiera ver por ejemplo un estudiante que vaya navegando en su plan de formación por este tipo de herramientas porque no solamente es el conocimiento que va a adquirir sino que las competencias que va a adquirir son extremas va a ser una persona de un aprendizaje colaborativo en escala mundial y unos proyectos virtuales que van a estar mano a mano con cualquier nivel de ingeniería en el mundo digamos que son romper las fronteras que hay del conocimiento de la información que ya prácticamente están al alcance a unos costos altos pero están al alcance entonces creo que hay un camino por recorrer es en ese aprendizaje colaborativo no solamente vertical sino transversal en el plan curricular y que nos invita que dentro de la escuela haya un trabajo multidisciplinar no solamente repito aquel conocimiento específico del curso sino bueno cómo va a gestionar proyectos cómo los va a revisar en el tiempo cómo los va a comunicar cómo los va a documentar y obviamente vienen otras variables como las económicas pero creo que es un cambio de pensamiento para unas competencias completamente nuevas entonces el ejercicio sería eso bueno empecemos a ver dentro de un perfil dentro de un departamento las habilidades que vamos a estar desarrollando con las plantillas que menciona el señor Tecano qué departamento qué materias le van a aportar qué competencias específicas construidas para que el estudiante ya sea un ingeniero de talla mundial entonces yo creo que ahí es donde viene el verdadero compromiso los proyectos construidos desde la base desde lo que mencionaba Francisco con los conocimientos básicos que el estudiante los puede adquirir y documentar pero que tiene que vivirlos en un proyecto más complejo entonces creo que el camino que nos abre es delicado ese punto es muy válido inclusive una anécdota es muy al principio cuando estábamos arrancando que empezó también toda la colaboración con Purdue yo me contacté con el PLM Center of Excellence de Purdue y yo pues vamos a ver qué pues cómo podemos hacer y apenas estábamos nosotros pensando en integrar aras todavía ni siquiera estaba en las materias y pensábamos meterlo por allá en los últimos semestres yo les pregunté a ellos allá bueno y que usan ah no tal herramienta así y en qué semestre lo empiezan ah no en primer semestre y yo desde primer semestre ya arrancan con la filosofía de trabajo PLM o sea ellos no los dejan ni aterrizar entonces de entrada es algo que nos pone un reto de extensión es súper válido el camino está es largo y nos pone a pensar en dos cosas y tocarse otro punto muy importante yo lo veo como un camino longitudinal y uno transversal los longitudinales en el programa cuando adoptarlo y transversal yo si me sueño una materia que sea de todas las ingenierías y yo quisiera tener una materia bien arriba en los semestres o en algún punto con ellos de producción con ellos de mecánica de diseño y que hagan un proyecto colaborativo con un grupo de trabajo multidisciplinario sería fenomenal pero eso falta mucho Gabriel cuando uno ve propuestas de estructuras curriculares empieza a haber elementos nuevos en las estructuras curriculares pero la mayor barrera de eso son los los guetos profesionales que lo que tenemos definido ahora en las profesiones es que yo vi la carrera de determinada manera y la carrera es así y pasa por ciertas materias yo simplemente voy a hacer dos conciencias la primera es nosotros que tenemos en los currículos que propicie estas cosas nosotros tenemos unas materias en los currículos por ejemplo que son integradoras de la materia que yo describo es una materia integradora es decir el estudiante ha visto una cantidad de materias y esta lo que hace es coger los conocimientos de esas materias y volverlas un proyecto sin las materias previas es imposible sin esa base cognitiva es imposible operar el sistema ese digamos es una técnica curricular y es que usted define que los currículos tienen materias integradoras y esas materias juegan ese papel entonces la pregunta es que profesores tienes y con que capacidades para poner en esas materias porque necesitas profesores o con muchas capacidades o un conjunto de profesores que es la otra forma entonces la otra forma es una forma que reservan el equivalente equivalente a 18 el equivalente a 18 créditos o sea de un semestre que usted verá cómo lo reparte eso por ejemplo lo que tiene Purdue Purdue tiene 18 créditos en todos los currículos de ingeniería que aparecen a un lado en un costado de la red esos 18 créditos usted verá cómo se los gasta y esos 18 créditos son para realizar proyectos pero lo que hace una universidad como esas crea que es otro de los proyectos que tenemos crea programas en la escuela de ingeniería que los vuelven marcas ese programa se vuelve una marca como en el Explora Ciencia en Bicicleta o como Proyecto en Cuenta Proyecto en Cuenta no le veo la marca registrada es decir se crea una marca o Universidad de los Niños se crea una marca y nadie puede usar siquiera esa expresión entonces ellos tienen ellos tienen un proyecto CAPA lo pueden buscar se llama Global Engineering Program YIP y ese proyecto tiene una serie de subproyectos lo vimos alguna vez en el Consejo de Escuela uno de ellos es EPICS 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 es un tipo de proyecto de Purdue que busca relaciones con países con países oigan la agresividad con países los otros países son los que financian el proyecto y participan estudiantes de Purdue en el proyecto entonces la pregunta es como un muchacho de Purdue participa en eso esa oficina de EPICS ofrece los proyectos la gente se inscribe y el currículo tiene una parte abierta de créditos hasta 18 él los puede gastar todos en un semestre trabajando un proyecto o él los puede gastar en proyectos integradores de los cursos entonces los cursos también ofrecen proyectos a ese sistema entonces varios lo que nosotros no tenemos hay estructuras de ingeniería que está controlado el flujo de los estudiantes en el tiempo en la estructura nuestra no tenemos control de los tiempos y de los flujos de los estudiantes un estudiante puede tomar cualquier materia en cualquier semestre en principio ¿cierto? en cualquier semestre entonces cuando usted tiene controles de tiempo por ejemplo en el caso de Francia yo estoy en cuarto año o yo estoy en quinto año yo estoy como en el bachillerato el quinto año tiene estas materias esta opción y todos están en quinto año no hay nadie pierde materias para empezar pues tiene que ser muy malo hay lo que te controlan es el promedio y si tú tienes un promedio pues simplemente pasas al otro año y pasas todo el grupo al otro año entonces tú puedes armar tú puedes armar proyectos en los cuales tú sabes que la base de tus estudiantes es una base cognitiva similar nosotros tenemos otros ruidos que no lo hacen entonces ¿cómo lo hemos suplido? nosotros tenemos sistemas que es lo que va a mostrar Ricardo nosotros tenemos unas figuras distintas como el periodo de práctica pero el periodo de práctica tiene que esos espacios hay que generarlos cuando hicimos el comité de investigación de la escuela la semana pasada con Félix parte de lo que le pedimos a Félix que metiera en el sistema que yo pueda programar por ejemplo periodos de práctica investigativos o periodos de práctica de consultoría que se puede y entonces yo puedo meter estudiantes en proyectos el problema teso que tenemos ahora es toda la la vigilancia financiera eso que anda calificando esa vaina de costosa pues eso forma parte del sistema formativo pero digamos que yo en periodo de práctica puedo hacer eso es la primera cosa la segunda cosa es que yo lo puedo hacer en las líneas de opción a posgrado o líneas de énfasis nosotros en la escuela nos gusta más hablar de líneas de opción a posgrado que líneas de énfasis por lo menos en el consejo de escuela yo puedo cambiar materias de los 12 créditos yo puedo cambiar de las líneas de opción a posgrado yo puedo cambiar 6 que puede hacerse con proyectos eso que significa que los grupos de investigación pueden ofrecer proyectos o hay proyectos individuales los profesores pueden ofrecer proyectos en la parte complementaria pero los currículos no han definido o no definieron la misma apertura en la parte complementaria hay algunos que tienen 6 créditos algunos que tienen 3 créditos algunos no tienen ninguno entonces hay currículos dentro de la escuela que dan la opción de proyecto especial de 2 créditos o de 3 créditos que es lo que permite alimentar este sistema este sistema se basa en una pedagogía por proyectos que es el otro tema que está aquí estábamos viendo las plataformas y eso pero hay un tema pedagógico que es el de pedagogía por proyectos y hay que aprender de ese también hay que aprender digamos que esa es parte de la responsabilidad del piso quinto ahí la escuela encargó a Juan Diego Ramos con el tema de Silex pero lo que hemos visto con Juan Diego es que propuso el proyecto pero no lo el piso si lo trabaja pero no hay una coordinación fuerte de todo el tema pedagógico por proyectos pero esperemos que el piso como tal también absorba como esa pedagogía por proyectos como un nuevo sistema para enseñar bueno ya por cuestión de tiempo vamos a finalizar la jornada de hoy muchas gracias a todos los asistentes que tuvimos hoy aquí en nuestra segunda sesión del ciclo de trabajo global muchas gracias a las personas que nos acompañaron a través de la transmisión de en vivo los invitamos a nuestra tercera sesión del ciclo de trabajo global que será en octubre y a nuestros demás eventos que pueden consultar en la página de proyecto 50 muchas gracias a los profesores Ricardo y al decano Alberto por su exposición en el día de hoy muchas gracias gracias y a los profesores y a los profesores y a los profesores